Oye, ¿los comienzo? ¿Dónde los vemos? ¿Ahorita que me quedo acá? Ah, ok. Es que yo estoy tan nervioso. Zoom, tú zoom. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva transmisión de Body Talks en Plus Volleyball. Y lo prometido es deuda. Estamos aquí con las hermanas Estrada, Diana y Paola, conocidas, perdón, por todos nosotros. Nos conectamos ellas desde Puebla. Yo acá en el DF. Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo va la contingencia por allá? Pues bien, aquí estamos igual encerradas, igual que ustedes. Pues a veces hemos podido salir, no sé, al súper, lo necesario que tengamos que ir. Y aún así, sí hay gente afuera. Hay gente que todavía sigue haciendo ejercicio, sigue corriendo. Entonces siento que es gente que todavía no entiende lo que está sucediendo aquí en el país. Así es, pero bueno, hay en todos lados. Hoy parece que se anunció que se prolonga la contingencia al 71 de mayo. Entonces, bueno, pues tendremos que esperar un poco más para realizar el voleibol, pero pues todo sea por el bienestar de salud de todos, ¿no? Sí, sí, hay que aprovechar, pues estos momentos en familia. Hay que aprovechar para entrenar desde casa, comer bien. Bueno, para prepararnos, ¿no? En otros aspectos en los que no teníamos tiempo. Así es. Familia. Oigan, pues ya tenemos 11 personas conectadas. Esperamos sus mensajes. Diana y Paola, pues van. Sí, hay que aprovechar para entrenar desde casa, comer bien. Bueno, para prepararnos. Están conectadas. Esperamos sus mensajes. Diana y Paola, pues van. Sí, hay que aprovechar para entrenar desde casa, comer bien. Pero bueno, ya estamos listos. Niñas, ¿cómo están? Como les decía, esto es una plática. Como hemos tenido otras, no es un interrogatorio. Había una gran expectativa de que ustedes estuvieran aquí con nosotros. Y bienvenidas. Un gusto, de verdad, tenerlas por acá. Se va a empezar a conectar ya la gente. Por ahí ya se conectó mi amigo Pepe Núñez. ¡Hola! ¡Coach! ¿Cómo está? Desde Tego, Monterrey, Querétaro. Gran amigo Pepe Núñez. Miguel Rosas, que lo tuvimos aquí el domingo. El máster, que también igual nos mandó saludos. También igual le mandamos saludos a un gran coach. Bueno, también los dos. Saludos y besos virtuales a las dos hermosas, nos dice Miguel Rosas. Un personajazo que los vimos por aquí. Sí, un honor. Un honor también ser parte de este proyecto tuyo, así como no fue el propio. De verdad, un honor para nosotros. No, muchas gracias a ustedes por aceptar. Por ahí traemos varias sorpresas. Algunas ya las publiqué. Tenemos el día sábado al doctor Juan García Velasaluce. El orgullo contra Morelos. Tenemos el domingo a Chava González, que creo que va a ser un hit. Es alguien que generalmente no sale a cuadro. Y él está muy, muy emocionado de estar por acá. El lunes vamos a tener a Denis Céspedes, árbitro internacional dominicano, árbitro fibioolímpico. El martes vamos a estar también con alguien muy conocida de ustedes, que es Marta Revuelta. ¡Ah, Martica! Por acá Martica. El jueves vamos a estar con Ernesto Palacios, también un acomodador de mucho tiempo, el legendario acá en la Selección de México. El viernes 24 con otro olímpico, con Jorge Quiñones, desde León, que va a dar mucho gusto ver a Jorge por acá. Es porque ya se hizo comentarista famoso, en eso sí, de TV4, de Virtus. Virtus. Si algo hay que reconocerle a Jorjito, es que siempre ha estado comprometido con su comunidad, siempre ha estado comprometido con desarrollar el voleibol en León, y ahora que ya se retiró como jugador, es un gran promotor y es comentarista del voleibol, principalmente ya con Virtus, lo cual me da mucho gusto. Y también el sábado 25, tenemos a Miguel Ángel Ramírez, al 5Bs Olímpico, ustedes lo conocen bien. Lo máster siempre. Ya lo acabamos de confirmar va a estar por acá, y algunas otras sorpresas, alguna mesa redonda con los fisioterapeutas de la Selección, otra mesa redonda con los estadísticos, entonces va por ahí interesante. ¡Ay, qué padre! Tienes buenas personas para entrevistar, todos igual con trayectoria, carrera y digno de mirar, ahorita como dice Chava González, que de hecho, bueno, aquí entrenador de Diana en la playa. Sí, tío, colgué con él hace un rato, hicimos una prueba de conexión, y salió perfecto de Diana. De hecho, si no está conectado, debe estar a punto de conectarse, él iba a estar atento a la transmisión. ¡Ay, qué padre! Y bueno, dice aquí Miguel Rosas, que es aquí lo que queremos comunicar, para los que no sepan, hoy es cumpleaños de Diana. ¡Ay, qué gracias! Sí, ahorita estaba leyendo que estábamos escribiendo acerca de mi cumpleaños, muchas gracias. No vamos a preguntar cuántos, hay que imaginarlo nada más. Espero que Paula te haya cantado las mañetes en la mañana, de mínimo. No, desde las 11.59 estaba en mi cuarto, con la flauta, todo lo que da, con un gran concierto. Súper, y sí, Miguel Rosas, felicidades Diana, Sergio López Gómez, saludos chicas, saludos Alex, atentamente la manguera Pumas. ¡Ay! ¿Sí se acuerdan de él? ¿Sí lo ubican? No, a ver. La manguera Pumas. Oigan, y nos dice, mi estimado Miguel Rosas, era un tema para posteriormente, pero lo tocamos de una vez, ¿qué es lo que proveen en su página? Yo quiero hacer énfasis en esto, yo siempre he sido un convencido, y lo he dicho en un par de pláticas, que las personas que vamos a sacar adelante al vole, y a promover el vole, y a ser más grande el vole, somos la gente del vole, ¿o no? Claro. Y yo, yo tiene ya, tiene ya, tiene ya tiempo, ahorita ustedes dan los detalles, pero no tiene ya tiempo que, que vimos su marca, una marca, que me parece muy atractiva, al ser Diana diseñadora, bueno, pues, se le, se le facilita mucho, el tema de ofrecer diferentes diseños, para, para toda la gente del vole, también me parece un proyecto súper interesante, que acá en el DF, yo he visto cantidad de equipos con 16, en la liga mexicana de voleibol, hay gran cantidad de equipos con 16, ahí me da mucho gusto, y pues, si ustedes nos quieren platicar más al respecto. Sí, bueno, para empezar, Pau y yo somos diseñadoras, Ah, perdón, las dos, perdón. Empecé yo, y después ya le gustó a ella, y mira, sí, la idea era generar, crear un despacho de diseño, y poder, este, aparte de seguir, de seguir estudiando en la misma escuela, de seguir jugando en el mismo equipo, poder emprender juntas, entonces, este, esa era la idea desde hace mucho tiempo, nada más que, yo me fui a vivir a Guadalajara, y una vez que nos distanciamos, pues, perdimos de foco, ese proyecto. Entonces, después por otras circunstancias, me metí a trabajar a un ejército, y nuevamente salió el tema, ¿no? De que, pues, estaba esa espinita todavía, de que queríamos emprenderlo, queríamos hacerlo juntas, y fue por eso que un día, pues, nos sentamos a platicar, y, este, decidimos crear lo que es DISEICE. DISEICE viene de dos palabras, que es diseño, y CISE, que significa disfruta el momento. Nuestro, nuestro imagotipo, está aquí, en la espalda, que son las doces encontradas, este, somos Paola y yo, somos Estrada Estrada, y supone que nos estamos recargando. Ese es nuestro imagotipo. Nada, es que en estos momentos, las doces están separadas, por lo mismo de la contingencia, Todo lo que está pasando en estos momentos, y poder aportar de alguna forma, a todo lo que está pasando. Muy bien. Oiga, decías que, DISEICE es una, ¿qué origen tiene la palabra? Viene, bueno, diseño, viene de la palabra diseño, con DISE, y CISE es una palabra en latín, que significa vive el momento, o disfruta el momento. Ok, o sea, que así resumirían, el espíritu de la marca, ¿cómo lo traducirían? Sí, es una pasión que tenemos, combinada, en cuanto al diseño, y el deporte. Entonces, aquí es en donde lo queremos reflejar, no solamente, uniformando equipos, sino tratando de reflejar, lo que es identidad. Entonces, aquí, lo personalizamos, desde cero, este, hacemos una serie de cuestionarios, para poder identificar, las necesidades, y lo que más caracteriza, a ese equipo, y entonces, ahí es en donde ya, pues, manos a la obra, trabajar con bocetos, con diseño, y es lo que le presentamos al cliente, y ya es lo que va eligiendo, y entre los dos trabajamos, para poder sacar, lo que es su producto. Oye, Teo, según yo, tiene un año, más o menos, háblanos del origen, ¿cuántos años tiene? Obviamente, sé que siempre es difícil emprender, y, bueno, en este, en estos tiempos, pues, mucho más, pero, ¿a qué retos se enfrentaron, para crear la marca? ¿Cuáles fueron, cuáles empezaron a ser, sus primeros diseños, sus primeros clientes, o trabajos? Si nos pueden contar, un poco más al respecto. De hecho, en esta parte, siento que, bueno, yo me animé un poco, bueno, como dice Diana, también enseñadora gráfica, a lo mejor no emprendí tanto, como ahorita lo está haciendo ella, o dedicado tanto a la, a la carrera, pero, por ejemplo, no sé, hice los uniformes del IMSS, que de hecho siempre, era como también nos identificaban, que se veían, este, padre, la combinación de colores, que dieran una identidad, personalidad, entonces, este, sabe que cuando llegan, pues ahí estamos, ¿no? Nosotros. Entonces, este, pero ya no lo ejercí tanto, o sea, lo dejé como en pausas, y como dice Diana, llegó al banco, ella ya tenía una carrera de diseñadora, trabajó en otros lugares, entonces, tenía más experiencia, y esa parte, pues, la ayudó como a ver, ve que aquí no soy, aquí no soy, necesito emprender, necesito seguir con lo mío, y retomó esta parte, y creo que fue muy importante, y creo que le va demasiado bien, es muy buena, y esa parte, pues también se la admiro mucho a mi hermana. Pero sí, este, estando en el banco, dije, esto no es lo mío, teníamos unos ahorros, y decidimos, este, comprar algunas máquinas, que se necesitan, para poder crear, lo que son las playeras, y fue que decidí renunciar a Banjército, y dedicarle el 100% a este proyecto, entonces, al inicio, pues, no sabía lo que iba a pasar, no sabíamos lo que iba a pasar, y fue creciendo poco a poco, y este, cuando empezaron a salir los primeros, este, proyectos, que fue, uno fue el Tech Ciudad, este, la categoría, fue, primera fuerza, el entrenador fue Jorge Hernández, este, otro proyecto que tuvimos, fue el de, la institución, en Guajopen, Guajopen de León, también, Guajopen de León, con el equipo de Criollas, otro proyecto fue el de Banorte, este, para los bancarios, otro proyecto fue para el equipo de Guerreros, este, con el entrenador Ricardo Sánchez, nos dieron el voto de confianza, empezamos a subir las imágenes a Facebook, empezaron a llegar más, este, pues, preguntas, más clientes, este, cotizaciones, nos platicaban todos sus proyectos, y, híjole, fue tanto el, lo que, creció, lo que creció en tan poco tiempo, que sí, ya nos vimos en la necesidad de comprar, pues, más material, de poder, este, contratar a más gente, y, pues, poco a poco, ¿verdad? Este, sí hemos batallado mucho, ha sido muy difícil, hay días en los que no hemos dormido, de plano, porque necesitamos entregar los proyectos, o porque hay eventos, este, también, no solamente estamos trabajando aquí, aquí trabajamos todo el proceso, en el proceso que es de diseño, este, sublimación, preparación para poder maquilar ese producto, y ya la maquila, tenemos a este, a una persona que nos apoya, entonces, eso ha sido muy complicado, encontrar a la persona ideal, que pueda entendernos, y que nos pueda dar la calidad, que nosotros deseamos darles a todos ustedes, entonces, pero ahí va, ya, ya encontramos a buenas personas, y ahorita por la contingencia, se nos ha complicado un poco, por el modo de que, pues, todos están desde casa. Cerrando, sí, los negocios ya están en horario, ya no abren igual, bueno, eso obviamente, por lo mismo que está sucediendo ahorita, este, también aquí ya, a lo mejor un poquito difícil entre ellos, porque yo estoy en México, entonces, ahorita en Puebla, porque estoy de vacaciones, obviamente estoy feliz, porque estoy descansando un poco también, del, del roce de la gente directa, porque también sí me da un poco de, preocupación, ¿no? estar atendiendo a las personas, todavía, pero, gente que tenemos que estar ahí presentes, y este, cuidándonos más que nada para nuestros seres queridos, ¿no? Y, eso cuesta, y entonces más o menos, no sé, en las tardes cuando llego del trabajo, oye Diana, ¿en qué te puedo ayudar? Oye Diana esto, no, pues Diana ni me contesta, Diana no voy al celular, porque pues anda, así que, trabajando, hay que hacer la primera de, de todo luego. entonces, yo siento que ha sido también, vamos a hacer problemitas, que no nos ha dejado como, crecer un poquito más rápido, en cuestión de, la unión entre ellos, tranquilo. Pero bueno, pues eso es a lo que se enfrenta, todo emprendedor, y este, a mí me da un gran gusto, que alguien como, un par de personas como ustedes, de tanto tiempo, y tanto, tantos eventos, que han estado en México, se hayan animado a hacer esto, y creo que la ventaja, tienen una gran ventaja, que pues conocen la cancha, conocen, qué es lo que han necesitado, históricamente, los jugadores, en cuanto a comodidad, en cuanto a, el tema de, de respiración, etcétera, pero, no sé si están de acuerdo conmigo. Sí, y aún así ha sido complicado, este, la verdad, sobre todo, en categorías menores, sí ha sido muy complicado, porque, las niñas, una están muy delgaditas, muy chaparritas, muy altas, entonces, sí ha sido todo un reto, porque además de diseñadoras gráficas, ya nos volvimos, este, diseñadoras de modas también, costureras, ya somos de todas, sublimadoras, costureras, este, y bueno, también un tema que quisiera tocar, es que no solamente estamos con la línea, somos dos líneas, una línea de la deportiva, que nos dedicamos completamente, por el momento, al voleibol, nada más, hemos trabajado, este, también uniformes para fútbol, y para básquetbol, pero, estamos más enfocadas, por el momento, en el voleibol, y, este, queremos abarcar todos los deportes, esa es la idea, y no solamente uniformarlos, desde el jersey, sino que también, este, que sea el uniforme completo, desde el pants, chamarra, una playera tipo polo, para que llegue todo el equipo uniformado, al evento, este, también tenemos lo que son, el pants, el short, este, y bueno, vienen varios productos, vienen varios productos, que queremos, este, agregar a nuestro catálogo, y, y la otra línea, la empresarial, estamos también, este, trabajando para empresas importantes, este, en las que trabajamos con el branding, su identidad corporativa, su página web, manejo de redes sociales, todo lo que necesiten para sus campañas, publicidad, entonces, ya poco a poco, está expandiendo, también ya, este, a nuestro grupo de diseñadoras, se integraron otras dos personas, que también están aquí en Puebla, y, este, y bueno, entonces, creo que vamos bien, vamos por buen camino, nada más que sí se necesita de más tiempo, más horas al día, para poder, este, abarcar todo, cubrir, pero ahí vamos. Oigan, este, ¿qué tipo de, no sé mucho el tema, pero qué tipo de técnica, o qué tipo de uniformes, son los más solicitados, o los que ya no son tan solicitados, entiendo que hoy, por lo que he visto, la tendencia de usar más sublimación, a diferencia de otras técnicas, ¿cómo ha ido evolucionando esto? Además, también de, pues las telas dry fit, todo lo que ha ido a la transpiración, de, de los atletas. Yo, de hecho, empecé con las playeras de algodón, algodón y obviamente el vinil, y, obviamente, te limita, ¿no?, a ciertas combinaciones, pero no te deja ir más allá, entonces, este, esa propuesta de sublimación, pues, bueno, la empezó Diana, y creo que de ahí, bueno, han salido los resultados, ¿no?, en cuestión de los diseños, aprovechar el lienzo que tienes, todo en blanco, y hacer las creaciones, que ahorita ha sido lo que a la gente le ha estado gustando mucho, que lo que ellos quieren, lo tienen en mente, lo transcriben, y lo pasamos a la prenda final, que de hecho ya, en la, en los juegos, en las competencias, eso es donde se ve, esa presentación. Claro, ¿qué, qué consejo le darían a, a los emprendedores? Estoy seguro que aquí no debe estar viendo más de uno, que o ya tiene un negocio, o quiere emprender uno, me queda claro que es un tema, este, mucho de paciencia, evidentemente el económico, pues, es importante, de paciencia, y de entender que esto es un, pues, no es una carrera de 100 metros, es un maratón, ¿están de acuerdo? Sí, hay que tener mucha paciencia, este, tener un buen equipo de trabajo, delegar responsabilidades, tener un plan, este, y bueno, tratar de, enfocar muy bien los objetivos, y no salirse del camino. Entonces, ahorita por la situación, este, afortunadamente, antes de todo esto, lo que está pasando, y de que se hayan cancelado de eventos, porque también a nosotros nos afecta mucho, este, se obtuvieron varios proyectos, y uno de ellos es el proyecto, que para nosotros es muy, muy importante, porque es para personas, como, como tú, que batallaron mucho con nosotros, como jugadores, este, que es para los árbitros, a nivel nacional, entonces, ahorita andamos, este, trabajando al 100% con este proyecto, y bueno, son para árbitros de todos los estados, completamente a nivel nacional, y bueno, entonces, sí, ha sido, muy bueno, porque de repente, estamos, por ejemplo, con la Comisión Nacional de, no sé, del IMSS, y vemos los nombres, y mira, ¡ay, mira! ¡Te acuerdas de mí! ¡Ay, mira! Entonces, nos trae buenos recuerdos, ¿no? O sea, todo lo que hemos pasado, durante toda nuestra trayectoria deportiva, y este, pues bueno, aquí andamos sobreviviendo a todo lo que, lo que está pasando, entonces, por ejemplo, aquí traemos una playera, Polo, de Mari Carmen Durán, saludos. Esa era de los árbitros, ¿no? Mari Carmen, hasta Jalisco, allá seguramente nos ve. Entonces, este, son playeras completamente personalizadas, y este, y ahorita estamos con este proyecto, entonces, hay que tener paciencia, para todos los emprendedores, vamos a salir adelante, es, hay que gustar la forma, de poder sacar los recursos de, de una u otra forma, entonces, que de hecho sí hay varios, hay varios que están emprendiendo, este, por ejemplo, desde que empezó la contingencia, empezaron también a publicar ellos, ¿no? Ya que no reciben, no hay un salario fijo, DJ, ya está, Gaby, Nutri, que han sido los que, pues también igual, ¿no? Están emprendiendo, y pues creo que, cada quien va muy bien por donde están, este, pensando en ellos. Sí, claro, y aparte en este país tan extenso, y somos muchos mexicanos, yo también estoy convencido que hay para todos, ¿no? Habrá quien, quien, quien escoja dice, y habrá quien no, hay, yo creo que hay para todas las marcas, pero, pero sin duda, todo dependerá de, de la calidad, del emprendedor que le pongan, y ahí me queda muy claro que ustedes lo están haciendo muy bien, las quiero felicitar por eso. Sí, de hecho, por eso se creó también el eslogan de jugadores para jugadores, porque, como dices, desde que nosotros usábamos ciertas playeras, en su momento las que conseguíamos, porque no hay una marca, no hay en sí, este, compraba, ya sabes, de las de marca común, y las estampas, y de repente, no, que me queda así, que este y lo otro, que ya se hizo chiquita, entonces ya no la puedes ocupar, fue un gasto que hiciste en su momento. Yo siento que estos materiales, pues, son gastos buenos, que se están haciendo, y que te va a durar la playera muchísimo tiempo, entonces la verdad, vale la pena, este, y está muy fresca, ya jugamos el máster, bueno, en más nada, este, bueno, ese no, el otro, pero sí, bueno, estos dos torneos, y ya, este, los equipos, bueno, ahí salieron varias propuestas, y de verdad, la tela súper fresca, o sea, sí, bueno, los encuentros, y duraste, pero no se sintió tanto, entonces la verdad, muy bien, o sea, la sentimos muy bien. Oigan, ese diseño que traen, pues, es de la contingencia, si nos lo quieren mostrar. Sí, Eche dice, Quédate en casa, con 16, con 16, y ahí están, lo que están haciendo, creo que todo mundo, ¿no? Están haciendo los videos, hace ejercicio en casa, y, pues, mira, hemos visto, por ejemplo, al equipo de Tigres, este, que, saludos al entrenador, Jorge Zahir, que ha estado compartiendo los ejercicios, los chavos siguen entrenando, y es sorprendente, ¿no? La disciplina que tiene este equipo. Selena. Entonces, sí, motiva, y sí, ¿no? Son varios los que han compartido, y que han apoyado a todos los deportistas que están en casa, y que, pues, bueno, quieren seguir trabajando en conjunto. y las ventajas de la tecnología. Laura, es colombiana, es carpeta. Nos estaba poniendo unas muy buenas rutinas, y entonces, la verdad, creo que eso te ayuda mucho a que no estés, este, de decidioso en la casa, ¿no? Que no nada más estés de flojo, sino que también, no te olvides de que, mientras, mantente, y ya cuando pase esto, pues regresas de la mejor manera, y la mejor forma para seguir dándole al voleibol. Sí, oye, el voleibol que, pues, Nato nos encanta, y queremos ya estar ahí, pero, bueno, tenemos que esperar un mes más, ni modo, hay que hacerlo, por el bien de todos. Sí, de hecho sí, se puede salir de esto. Vamos a pasar aquí con algunos comentarios que ya hay, se conectó ya también Ulises Ontivero, desde Sinaloa. ¡Oh, Yuli! Gran jugador de voleibol de playa, y ahora coach, de hecho. Así es. Oscar Armando Alarcón, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Juana Beatriz Martínez, saludos, y un abrazo a las dos. ¡Salud! Coco Fonseca, saludos a ambas, y un beso de abrazo. ¡Salud! Vidi Hernández, de la, o sea, la Sayenesa, también. ¡Salud! ¡Uy, saludos! Trabajamos para ellos. Dice Vidi, feliz cumplea Diana, un abrazote habitual a las dos, excelente servicio, calidad de 16. ¡Ay, gracias! Yasmín Shula Flores, Estraduquis de mi corazón, cuídense mucho. ¡Salud! ¡Viajera! ¡Ya, ya, por favor! ¡vátenlos! Wendy Rosgar, saludos a ambas desde Colima. ¡Ay, saludos! ¡Ay, ya estaría hermosa! Luis Ramírez, de la Sayen, Benjamín, también ya se conectó, anda por aquí. Saludos. Mi compadrito Uriel Gil, papá de Karina y Miros. ¡Tenemos un tema pendiente! de negocio. Con Uriel o con sus hijas. ¿Eh? Con Uriel o con sus hijas. Con las dos, en la familia con las hijas y en los negocios con su papá. Ah, bueno. Muy bien. Alex, Soria, éxito ambas. Saludos. Muchas gracias. Charo Monsalvo, saludos, Pau y Di. Saludos. Marcia González, ya se conectó también. ¡Ay, Marcia! Si decíamos en selección. Esa acomodadora. buenísima. Sí, cómo no. También pasó por la UNAM en algún momento, Marcia. Tu sangre. No. Miguel Rosas, dice, sería muy bueno nos ofrecieran paquetes que incluyeran maletas, playeras, playeras de juego con short lycra, calcetas y pants. Por supuesto, dice Miguel, a precios accesibles sin bajar la calidad. Claro, claro. Hablamos, Miguel. Te marco, terminando el... Aproveche que la tomamos de armamos todo un kit especial y también un kit para entrenador. Sí, para que no estés bien guapo. Así es. Jorge Montoro, saludos a Diana y Paola, excelentes jugadoras y mejores personas. ¡Ay, seguimos los negocios! Dónde la Dorea desde Chilpancingo, saludos. Marcelo Padilla, saludos a Alejandro, gracias por tu programa de las estradas, éxito los espero en Mi Gusto Es 2020. De hecho, sí, muy buen evento y la verdad nos atiende, nos apoya desde que llegamos hasta que nos vamos, la verdad, muy bien. Marcos Santamaría de Desarrollo se conectó, César Trejo, saludos a Diana y Pau. Jordi. ¡Hey, Jordi! Saludos. También buen acomodador. Otro. Oigan, este, bueno, ahora si les parece bien pasemos a, me gustaría que nos hablan de sus inicios, sabemos que llevan mucho tiempo jugando, cómo fue, por qué les gustó el boli, entiendo, tengo claro que empezaron en el IMSS, que ha sido una gran escuela de grandes voleibolistas en México y pues de ahí cómo han ido evolucionando, incluso Pau estuvo en Selección Nacional algún tiempo, después cómo fue, pues no, no le diría yo transición, más bien fue una combinación al mismo tiempo entre sala y playa, Pau pues ha sido, no sé si con Diana, pero ha sido también campeona mundial de voleibol, playa, en los juegos de los trabajadores, entonces, como quieran ustedes empezar la cronología. Pues de hecho, bueno, yo creo que yo, ¿verdad? Mis papás, bueno, ya sabes, todo empieza con los papás, de hecho, ellos también eran deportistas, son deportistas, no eran, son, se conocieron en el fútbol, entonces, pues nada que ver, ¿verdad? Nosotros con fútbol, pero ellos ya traían como la pasión del deporte, este, bueno, mi hermana Claudia, también Claudia Estrada, que es nuestra otra hermana querida, que también aquí nos apoya aparte de CESER, este, nos metió a mi hermana y a mí, y los Galeana, los Galeana, de hecho, creo que todo el mundo empieza jugando, practicando por ligas, ligas sabatinas o dominicales, y este, pues la verdad no se iba ni sacar, o sea, obviamente aprendiendo desarrollándote, también en la secundaria, ya sabes, la clase de educación física, que todo el mundo practica voleibol, y ahí empezamos con los estatales, entonces yo no jugué con el IMSS al principio, yo siempre fui, bueno, por Estado de México, por lo mismo de la secundaria, y era mi entrenador, Mauro, se llamaba Mauro, pero, bueno, perdí el contacto con él, y la verdad le agradezco, ¿no?, que me haya enseñado parte de los principios fundamentales del boli, después, ya de Estado de México, Estado de México, y en el 2017, no, 2000, no, 97, más de nicho, la Olimpiada Nacional, un día fui igual a los Galeana, me asomé al gimnasio central, y estaba Mario Herrera, entrenando, estaba de Mónica Valencia, estaba, pues, una jugadora muy buena, estaba Marcela Romero, este, Rocío Montes, si no me equivoco, la Cacho, la Cacho, bueno, que ya sabes, es cuadraza de años, tanto de Taya como de Sala, este, las vi, y de repente vi a Mario, como les, les hablaba, ¿no?, yo creo que ya estaban acostumbradas, yo la verdad me espanté un poco, sí me dio miedo, Saludos a Mario Herrera, Bueno, gracias por esos regaños, pero, este, y ya después, creo que fue el siguiente año que regresé, y dije, no, pues, si quiero crecer, tengo que seguir aprendiendo, y me tocaba un cambio, entonces, ya no me dio miedo, dije, no, así se puede, y ya entré, obviamente, tú entras de banca, porque no te conocen, tú también, si hay cuadro fijo, Jenny Solano, Primavera Ceja, Claudia Rodríguez, Marcelita Herrera, Roxana, Dianita, no, un equipo muy bueno, también de jugadoras, este, altas, este, jugamos nuestra Olimpiada, que éramos el segundo, y fue donde, fue el juego contra Gallo de Durango, Córdoba, Celida, que jugó muy bien, nos hizo un buen de daño, era muy colmilluda, y este, así, y ya después de ahí, pues bueno, ya el cuadro, ¿no? Como tal, este, de banda, y fue como tal mis inicios, ya con el Mario Herrera, desde ahí, no solté el IMSS, hasta la fecha, este, he jugado por el IMSS, varios torneos nacionales, de segunda, primera, este, llegamos a jugar una copa, igual de, voleibol de playa de tercias, en Mazatlán, cuando había este tipo de torneos, porque ya no los hacen, ya ves el torneo abierto de voleibol, ya son duplas, y este, ahorita que comentas también, en la pase, el pase igual en selección, se me dio las, las puertas por la selección universitaria, que fue mi primer torneo, los Juegos Universitarios y del Caribe, allá en Puerto Rico, en San Juan, quedamos en segundo, este, después de ahí, ya siguió la selección, ya que seguía la copa Panamericana, Centroamericanos, Panamericanos, el mundial de, de Münster, Alemania, este, ya después la copa de la amistad, eh, qué más, un torneo de práctica, en, en Argentina, este, qué más se nos dio, pues ahorita fue por selección, luego hubo copa centenario, en el 2011, también estuve en la preselección, hubo, este, iba de libero, empecé, de hecho, empezaba de banda, pero después ya quedé de libero, y, pues no me quedé en este torneo, se quedó, este, otra compañera, y, es, ahí fue, o sea, estuvo padre, porque, bueno, las dos las vi por fuera, y, sí se siente diferente también, ¿no? en la cancha, eh, escuchar tu himno, estar ahí presente, y decir, no, tengo que jugar lo mejor posible, sí, los nervios obviamente siempre se te van a presentar, como en cualquier partido, ¿no? Pero sí tienes que dominarlos, y saber que ahora no es, este, no es un estado, o si no es tu país el que estás representando, este, después ya cuando dejé de jugar en la selección, ya dejaron pasar varios años, en Manjército, como dices, bueno, ahí ando, trabajando, y se dio la oportunidad de jugar los torneos eliminatorios obreros, que, pues de hecho no sabía en sí que estaban, y, ya se dio la oportunidad de viajar también al extranjero, se hace en festivales de, eh, internacional de voleibol de playa, pero en esta modalidad de tres, tres jugadoras en la cancha, que de hecho, bueno, no es algo muy común, porque ya estamos acostumbrados a jugar dos, dos en la cancha, entonces llegas a chocar, tus tiros tienen que ser muy precisos, tienes que encontrar dinámicas de bloqueo, a lo mejor no se queda una, se quedan dos, en la defensa, entonces fue una etapa muy padre, que la jugué con, con Maru, la jugué con Yasmin, con Sonia, compañeras del banco, y este, y en su momento, me llegó a tocar Diana, en el último año, en el único año que estuvo con nosotros, y ya, este, pues sí, fueron cinco eventos, Bulgaria, eh, Mundial en Italia, que le ganamos a Brasil, que estuvo muy padre, este, después fue otra vez, este, Bulgaria, en, ah, Bulgaria, Barna, uno, ¿no? Barna, y este, también eso lo ganamos, al primer evento que fuimos, quedamos en el segundo, nos ganó Rusia, que de hecho, en la fase de la, de los Juegos de Ronda, le ganamos en tres, con Ingrid, Ingrid, Maru y yo, se puso buenísimo, y en la final nos ganaron en tres, y yo, ay, bueno, ya, ni modo, pero estuvo muy, muy bueno, y este, y luego fue, eh, Riga, Letonia, le ganamos al equipo de Latvia, y el, ya el último que fuimos fue Albena, donde ya, ya fuimos Maru, Sonia, Diana y yo, entonces, pues la verdad, pues un equipo muy bueno, muy complementado, y este, y pues fueron padres etapas, que hemos vivido durante todo este tiempo, primera, segunda, voleibol de playa, haciendo pareja con ella, entonces, sí, muchos, muchos eventos ranchonales, que no, ni hablar, verdad, que son varios también con el Inns, y ahí. Sí, ya pasamos al tema ranchonales, que es, es, bastante, pero este, ya pasamos con Diana, ¿no? Con Diana, que también, pues yo me acuerdo de ella, de Inns, de toda la vida, ¿no? Sí, este, bueno, yo inicié como eso de los cinco, cinco años, yo acompañaba a mis hermanas a verlas entrenar, y claro, como buena hermana pequeña, pues ya traía su balón, las agarraba, y no las soltaba, o sea, todo el tiempo quería que estuvieran jugando conmigo, entonces, desde ahí me nació el amor por este deporte, este, mi primer nacional fue a los seis años, y el primer entrenador que tuve fue mi cuñado Héctor Gutiérrez, y Jorge Olivares, este, Choco, fueron los primeros que, que confiaron en mí, que estuvieron todo el tiempo duros y dale, porque lo que ellos decían era que, que me veían con, con talento, entonces, después de eso me pasé al IMSS, del Valle de México, y fue cuando inicié, mi primer torneo fue con el Politécnico, este, y en el IMSS, me recibió Alfredo Ramírez, otro entrenador con gran carácter, con mucha, te enseñaba mucha técnica, mucho carácter, y todo el tiempo igual, otro entrenador que no te soltaba, y siempre quería que estuvieras mejorando día con día, entonces, ahí fue mi etapa de acomodadora, siempre fui acomodadora hasta que jugué voleibol de playa, ya que, todo el tiempo me marcabas voleos, porque acá, este, entonces, con letras mayúsculas en negrito, ya no me dejan volear, este, perdón, es la etapa que yo me acuerdo de ti, de cuando, cuando eras acomodadora, ¿no? este, cuando jugabas en la UEM, más que nada. Sí, ya, este, después de la UEM, estudié un ratito con el Distrito Federal, y con el, pues sí, después de ahí ya entré en la UEM, este, me ofrecieron beca, y estuve con mi gran entrenadora de toda la vida, Mirna Serrano, y Rocio Montes, Paula Guiluz también. Sí, las tres nos tocó. Bueno, a mí me dieron dos. Fue una muy buena etapa, en la que no solamente jugué de voleibol de sala, sino que me enfocaron también en voleibol de playa. Entonces, hubo un torneo en el 2003, que fue una olimpiada en Tamaulipas. Este, en esta olimpiada, una semana antes de que empezara el evento de sala, me dijeron que iba a participar también en playa. Entonces, fíjole, fue una sorpresa para mí, y tenía muchos nervios, porque era una de las primeras veces que me tocaba como dupla. Ya había participado, pero eran tercias, cuartetas, eran tres y una afuera, y estábamos rotando, pero aquí era diferente. Entonces, había equipos muy buenos, que ya tenían experiencia jugando juntas. Por ejemplo, estaba Marta Revuelta con Arlet, estaba Alejandra Costa con Alejandra Concha, estaba Adriana Reyes, Charito con Margarita. O sea, ya eran parejas que ya estaban constantemente en torneos de playa, y no solamente juveniles, sino ya pues eran de categorías libres. Y entonces en ese evento, un día antes de jugar nuestro primer partido de la Olimpiada en Bolígol de Playa, Mirna nos agarró a mí, en este momento fue mi pareja Teresa Pérez, y estuvimos en un cuarto, en donde trazamos ahí según esto una cancha, y nos estuvo dando indicaciones de cómo se jugaba en pareja Bolígol de Playa. Entonces fuimos la sorpresa, porque no perdimos ningún set, ganamos esa Olimpiada, y ahí fue donde empezó mi primer concentración en Bolígol de Playa. Y afortunadamente me fue bien, fue una etapa en la que estuve entrenando como dos meses en la CONADE, ahí era la sede, ahí nos tenían, hospedaban, nos daban alimentos, estaba súper bien el apoyo para todas las categorías juveniles, y me tocó jugar con Marta Revuelta, mi pareja también, una pareja de toda la vida, junto con Pau, que fueron con las que compartí más años juntas. Entonces nos fuimos a un primer mundial, que fue categoría 21, teníamos ahí 16 años las dos, y fue en Francia, y bueno, ahí no, los resultados no fueron buenos, quedamos en el lugar número 17, pero bueno, aquí nos llevaba muy buena experiencia, porque mi primer partido internacional fue contra una pareja brasileña, en el que yo ya había escuchado de ellas, pero bueno, no tenía pues tanto tiempo de verlas jugar partidos en vivo, o sea, no los transmitían ni nada, fueron pequeños videos que vi de ellas, y una de ellas fue esta Juliana Felizberta, y la otra pareja, bueno, la pareja fue Tayana Lima, entonces sí fue, híjole, me quedé como en shock, ¿no? El haber jugado contra este tipo de jugadoras. Entonces, después de esta etapa de Francia, jugamos en una semana, dos semanas después, jugamos el evento de sub-18, ya de nuestra categoría, este, en Tailandia, en batalla, y ahí fue donde obtuvimos, este, el cuarto lugar mundial, jugando contra, bueno, en nuestro grupo, este, ganamos un partido, y perdimos dos de grupo, y pasamos como mejor tercer lugar, después jugábamos contra Austria en octavos, y ganamos en dos sets, que fue un juego de lluvia, fue muy raro, que, bueno, la lluvia como que nos quitó el estrés que traíamos, y nos divertimos, como siempre lo hacía con Martita Revuelta, este, ya después en cuartos de final, nos tocó contra Rusia, que era el equipo favorito, entonces, les ganamos en dos sets, y nos tuvimos a semifinales contra Brasil, contra Carolina Solberg, y contra Bárbara Seixas, entonces, ahí fue un partido muy bueno, perdimos en tres sets, y ya, pero, ¿el tercer set en cuánto, 16-14? No, eso perdimos 15 de seis, fue el tercero, me hicieron cuatro servicios a Seixas, Carolina, este, pero fue un partido buenísimo, y desde las gradas, Mirna Serrano apoyando como, híjole, como si fuera todo un grupo de mexicanos, ahí, todo el tiempo estaba al pendiente de nosotros, también nuestros compañeros, Juan Virgen, y Michermo Condoco, este, estuvieron ahí con nosotros, y este Ismael Acosta, que iba como delegado, entonces, fue uno de los mejores eventos que, de los que he participado, y que me llevo a mejor recuerdo, y este, y después de eso, bien, fueron varios mundiales, en los que jugué igual con Martita, y uno me tocó jugar con Alejandra Acosta, en Brasil, y este, y así fueron, como aproximadamente, cuatro o cinco años, el último, me tocó entrenar con Chava González, que para mí, fue uno de los mejores momentos, en los que me sentí mejor físicamente, y mentalmente, ya que entrené con él, dos meses en la CONADE, este, Martita Revuelta, estaba estudiando en ese momento, entonces, muchos, muchos entrenamientos, me tocó a mí sola, me tocó, pues, híjole, entrenamientos muy pesados, pero que Chava, pues, nunca me soltó, y estuvo todo el tiempo, dale, 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 para que yo pudiera mejorar, y poder mejorar sobre todo mi salto, y la fuerza, que tenía en el remate, entonces, eso se había reflejado en el mundial, en este mundial, pasamos como primer lugar de grupo, nunca lo habíamos logrado, íbamos solas, porque, bueno, por una serie de situaciones, Chava ya no pudo viajar, no hubo ese apoyo, también para nosotros no habían salido de los vuelos, y nuestras instituciones, como fue la VDM, y el TEC de Monterrey, fueron los que nos pagaron nuestros viajes, entonces viajamos solas, y allá entrenando, un día antes de empezar el evento, nos adoptaron varios entrenadores, por ejemplo, los cubanos, y los españoles, entonces, ahí estuvieron con nosotras, pues, entrenando, y nos daban indicaciones, antes de cada partido, también se los agradecemos mucho, este, y pasamos como primer lugar, pasamos by, y nos fuimos hasta cuartos, entonces estábamos esperando el que ganara del partido Brasil contra Polonia, y ganó Brasil, entonces, perdimos en tres sets, 15-13, ese pase a semifinales, y fue muy duro, porque sí le dedicamos muchísimo tiempo, muchísimo empeño, y Chava desde correo electrónico, todo el tiempo dándonos indicaciones, y también nosotras, contestándole todo lo que estaba pasando, cómo iban a ser los cruces, pero bueno, así ya era muy complicado, porque, por ejemplo, otros países, pues, tienen mínimo, tres coaches, este, aparte de fisioterapeutas, ya sabes cómo es, ¿no? Todo de una forma muy profesional, y pues, sí dolió mucho, porque aparte, antes de jugar contra estas brasileñas, este, nos las encontramos, y estaban llorando, antes de jugar, eh, su último partido de grupo, si no ganaban ese partido en dos sets, ya no pasaban, entonces llegábamos nosotras, como buenas amigas, les decimos, no te preocupes, todo va a salir bien, van a ganar su partido, y tómalas, que sí ganan, y nos toca contra ellas, y que nos mandan para, para afuera, y entonces, este, ellos ganaron ese mundial, y también otro recuerdo, que me llevó muy bonito, de ese último mundial que tuve, este, fue que terminando el evento, fuimos al restaurante, fuimos a comer, Martita y yo, y se nos acercó una alemana, Sara Góler, y este, y lo que nos dijo, fue que a ella le hubiera gustado mucho, haber jugado, le hubiera gustado jugar la final, contra nosotras, entonces, pues no, era algo que no esperábamos, porque llevamos muy buen juego, dimos muy buenos juegos, también jugamos contra, Polonia, que era la sede, y este, íbamos perdiendo en ese partido, 10-1, el primer set, pero, en ningún momento, pensamos que íbamos a perder, y ese set, lo ganamos 24, 26, 24, y el segundo set, quedó 21-10, lo ganamos también, entonces, sí, fueron como momentos muy importantes, que marcaron, sobre todo, lo que era la química, entre Marta y yo, este, ya después de eso, este, ya se fueron eventos de Norseca, este, fueron eventos escolares, de Conadep, de Conde, me tocó jugar también, este, pues, me pasé también a voleibol de sala, y ya ahí empecé a jugar de universal, porque ya no podía volear, me marcaban todos mis voleos, porque ya lo traía automático de acarreo, entonces, este, pues, ahí ya también estuve jugando con el IMSS, varios torneos de primera fuerza, también los de la Liga Mexicana de Voleibol, empezamos con Cedrus, un gran patrocinador, una gran institución, y, este, con Cedrus, eh, lástima que ya no se pudo seguir, por varios problemillas que hubo, y, este, pero sí, esperemos que algún día, eh, retomen ese gran apoyo, porque, híjole, era, de una forma muy profesional, que acaban de jugar ustedes de Liga Mexicana, ¿no? No, no habían jugado un par de años, eh, y, apenas jugaron otra vez en esta temporada, que recién se terminó. Sí, fueron, creo que dos años los que no jugamos, este, y recibimos invitación por parte de Virtus, y fue que accedimos, ¿verdad? Sí, de hecho, sí, ellos, este, trataban, nos localizaron, de hecho, fue el contacto, bueno, Rosa Vallejo, que era Capi, a Capi, saludos Capi, saludos Capi, entonces, eh, tratando de como, armar el grupo, eh, no se armó como tal, el equipo de Gims, bueno, viste que algunas estábamos regadas, ¿no? en Tapatías, este, Ireris, con más, creo que nada más, son los tres, más que nada, estaban repartidas ahí las ex-ins, ajá, que también es que habíamos jugado con, perro cargleras, entonces, eh, se trató, y bueno, se contactó, porque la persona, por ejemplo, Jefe Lorenzo, no lo conocíamos, nada más de vista con los equipos varoniles, y este, y ya platicó con nosotros, fue muy igual, muy profesional, sabes que venimos a esto, queremos armar un equipo, un grupo, un grupo muy padre, porque Virtus, este, no había, en las temporadas pasadas, ganado un partido, este, no había pasado como tal al final, y eso se logró un muy buen equipo, un buen resultado, este, no, lo único, a lo mejor, es que a lo mejor, no todas podían ahí, este, ir, siempre al cuadra las seis, este, de los refuerzos, estaban las niñas de Virtus, que la verdad, muy buena onda, un gran apoyo de ellas, muy buenas personas también, ellas se quedan a entrenar, ¿no? como tal, con el club, y este, y pues ahí está la sorpresa, ¿no? Que se logró, se logró ganar partidos, en su momento, pues igual, tuvimos altibajos, que tratamos de mejorar, de salir de ahí, tanto mentalmente, como físicamente, hubo lesionadas, Alondra, mi central, que también una jugada muy importante para nosotros, tuvo lesiones en su pie, en su pie, bueno, en su, se lastimó el tobillo, tobillo, Laura, también se llevó a lastimar su tobillo, en su torneo de Colombia, que allá, le fue muy bien, a pesar de, se lastimó el dedo, el brazo, el tobillo, sí, y otras por eventos, o trabajos personales, pues no pudimos ir yendo, entonces esos altibajos, pues al final también se notaron, en que faltó conjunto con nosotros, pero siento que le dio, un muy buen resultado a Virtus, estar en los cuatro primeros, este, nacionalmente, aunque ya sabes, ¿no? Nos gusta mucho buscar más, y necesitamos trabajar, para esos detalles, ¿no? En caso de, alguna, otra vez, que se vuelva a jugar, o no sé qué vaya a pasar. O si no es cuando, por lo menos patrocinando a un equipo, como lo hicimos con la UACJ, este, vimos a un equipo muy joven, nuevo, comprometido, se acercaron con nosotros, y decidimos patrocinarlo, les decidimos dar un buen, un apoyo, en cuanto a los uniformes interiores, y este, bueno, esperemos que no sea el último equipo, y para los próximos, poder apoyar a más. Muy bien, o sea, se hace con el tubo Mirosh Hill, para que, ahí tenía algo que decir. Mirosh, pasan los tiros cruzados, buenísima. Se acercó también Célida Córdoba, a ver si nos comenta algo, se van a dar un mensaje. ¡Célida! Es una buenísima jugadora líbero, que me dio muchísimos consejos, cuando estuve en selección, de hecho, me ayudó mucho. Una gran persona. Sí, y también de, de mucha duración, en selección nacional, ella estuvo en varios procesos. Estatuta media, pero con un colmillo, y con el... No atacaba, ya después pasó a su etapa de líbero, pero sí, una jugadora muy, muy aguerrida. Patricia Flores Vargas, saludos, Pau y Diana, grandes jugadoras, y gracias por sus consejos. Sí, saludos. Oigan, la verdad que me hicieron Virtus, a mí me parece que han hecho las cosas muy bien, que han hecho, son gente muy profesional, Lorenzo Malaguti, se sumó ahí a Jorge Quiñones, y sin entrar en mucha polémica, porque uno no es el objetivo final, pero, si de ustedes dependiera, ¿qué le quitarían, qué le pondrían a una Liga Mexicana de Voleibol, para que pueda crecer más? Digo, de inicio, desarrollarla, de ponerla, que esté ahí, a mí me parece que es loable, pero desde su punto de vista, con toda la experiencia que tienen, ¿qué le quitarían, qué le agregarían, para ir pavolatinamente mejorándola? Yo siento que ahorita, por ejemplo, lo que costó mucho, lo que cuesta a varios jugadores estar, es lo económico, porque creo que no todos podemos pagar, aviones de 10 jugadores, o 14 jugadores, con asistente, entrenador, entonces, no sé si pudiera ser como antes eran las eliminatorias, ¿no? De ciertas regiones, estar, no sé, cierta cantidad de equipos, y que ahí a lo mejor los mejores salgan, y haga un concentrado ya, para que al final, obviamente se viaje, y se haga, no sé, a lo mejor en México, ¿no? O bueno, que sea diferentes lugares, para que todos puedan estar presentes, ¿no? Pero yo siento que mucho lo económico, sería un detalle, que sí cuesta mucho trabajo armar equipos, para una liga mexicana. Sí, arriesgar, buscar a patrocinadores grandes, para poder aportar, en cuanto a dinero, para los jugadores, que sea como un sueldo, y que no tengan que estar viendo, si buscan un trabajo, o si dedican al deporte, que no sea mitad y mitad, o sea, que sea de lleno al 100%, en lo que ellos quieran. Entonces, si es con, ya sea en este caso jugador, que se les pueda brindar un buen sueldo, para poder dedicarse al 100, y no nos pase como lo que nos pasó a nosotras, con Virtus, por el trabajo, no podíamos asistir a entrenamientos, o no podíamos asistir días antes, para poder entrenar en conjunto, y eso se reflejaba ya al final, en la cancha. Sí, de hecho sí, en conjunto, lo que decíamos, que faltaba, que nosotros queríamos, ellos querían que nosotros, a lo mejor, estuviéramos unos dos días antes, pero no podemos hacer eso tan fácil, entonces yo siento que esa parte, sí estaría bien planearla, exactamente los sueldos, y decir, bueno, me estoy dedicando al bowling, me está dejando, y no es algo que, yo sé que mucha gente, no juega por pasión, en esta parte del deporte, no recibimos un sueldo, no hay clubs, que también necesaria parte, no sé, genera clubs fijos, y que hubiera, jugadores, así como, no sé, en Europa, en Europa se nota, que los jugadores, pues van allá, se dedican 100% al vólibol, y desde los resultados, y el nivel de la liga, se nota esa parte. Sí, sin duda, sin duda, hay mucho por hacer, insisto, creo que es loable, que ya se empezó, y hay cosas que mejorar siempre. Oigan, se conectó ya, Migdi Ruiz, desde Salamanca, una jugadora, otra jugadora, muy agarrida, con mucha potencia. De hecho, tenía de las jugadas, que tenía muchísimo alcance, y anda, me daba miedo recibir, más descubrir. Abrazo. Ay, abrazo también, mija, de hecho, me la acabo de ver, que fue su evento de cómics, ahí también, igual, le hice unas playeras, y bueno, también fue clienta de nosotras, y esperamos más adelante, igual se anime para otras cosas. Se dice Migdi, saludos a mi Pau y Diana, les mando un abrazo, también acá en, en, en mi, yo compartí el video, en mi perfil personal, ya estudió, este, Cuca, Cuca, también tenía aquí algún, algo que decirte, saludos, hermanitas de Estrada, siempre juntas, Cedia Córdoba, saludos, feliz cumpleaños, Diana. Gracias. Luis Ramírez, ex, ejército, ahorita en la Salle, excelentes jugadoras, dice, una negra con Paola, y aprovecho nuevamente, para dar las gracias, por haberme apoyado, ella como jugadora, con el estadounidense presidencial, y el haber ganado la final, contra la Fuerza Aérea, también su apoyo, al igual como jugadora, con el selectivo, ejército mexicano femenil, y ganar la Marina, la final, yo en ambos selectivos, como entrenador, un fuerte abrazo, a las hermanas, y a su familia, de parte de Tere, y mis hijas, claro de su amigo, José Luis Ramírez. Muchas gracias, siempre nos ha apoyado, de hecho su esposa, su esposa siempre nos manda, buenas vidas, él siempre nos ha tenido, un buen concepto, y sabe que cuando estuvimos ahí, para apoyarlo, pues bueno, con la mejor intención, y también darle, no sé, consejos a las jugadoras, a las jugadoras, de que pueden hacerlo, pueden lograrlo, y nada más estar confiando en ellas, y seguir lo que el entrenador, te está diciendo. Sí, él está en la salle de Benjamín, yo lo veo muy seguido, y me parece muy interesante, el trabajo que está haciendo ahí, y ya les mando un abrazo desde aquí. Gracias, igualmente. Gracias José Luis. Oigan, nada más, me regreso un poquito, para cerrar el tema, de la Vilega Mexicana de Voleibol, hablaban de la etapa con Cedrus, creo que esa etapa, tanto varón y femenil, era un equipo que, insisto, desde mi particular punto de vista, tenía una personalidad propia, en general eran cuates, eran amigos, se llevaban muy bien, pero sí creo que había una gran conjunción, y un compromiso del patrocinador, o patrocinadores para este equipo, ¿qué nos pueden compartir de esa etapa? Pues es que de hecho, esa también parte fue, en cuestión al profe, al profe Carlos, el diablo, conocidamente, famosa, este, y Rosita, y Jair, que de hecho, bueno, creo que ya sabes, son jugadores muy reconocidos, los dos capis, que tratamos también de jalar al ins, sí se logró, se logró parte de los dos equipos, que se jugan juntar a con Cedrus, y desde el momento que fueron a la, a presentarse, pues una junta muy, pues nada más los cuatro, los cuatro o cinco personas ahí, llegando a los términos, o sea, siento que fue muy, fuimos muy acogidas, por la parte de la escuela, llegábamos, este, nos daban, ellos tenían un hotel al lado de la escuela, entonces, pues descansábamos, bajábamos, nada más nos caminábamos un poco, y ya estábamos en la cancha, y cuando terminábamos de entrenar, que llegaron también a tener unas clases, este, como aerobics, o no sé, de conjunto, y este, recreativas, al lado estaba el comedor, que parecía una escuela de Harry Potter, la verdad, estaba muy, muy padre, la cancha era nueva, de hecho, se estrenó, muy bonita la duela, entonces, siento que todos los apoyos, tanto, pas, uniformes, se notó, por eso también el equipo era muy disciplinado, y como era, como tal, las primeras veces, pues la gente estaba así como que, guau, no normalmente te pagan todo, siempre vas con tus propios recursos, y esa parte, pues muchas veces cuesta, ¿no? Porque hay unos que son estudiantes, hay unos que ya trabajamos, entonces, no es tan fácil para todos estar al 100% en la misma línea, ¿no? Pero sí, eso fue parte de que hizo que el equipo buscáramos también ese mismo conjunto, porque ya lo teníamos como todo ese arropamiento, entonces, hizo que formáramos una gran familia, hombres y mujeres, y más que nada que estábamos juntos todos. Sí, la mayoría era parte del IMSS, o de lo que estaba haciendo el IMSS, entonces, ya traíamos también mucho conjunto de ranchonales, de los mismos torneos de primera fuerza, de segunda fuerza, de las escolares, entonces, llegábamos, y la verdad es que no se notaba, bueno, no se notaba que no entrenábamos juntas, sí jugábamos torneos de fines de semana, pero ya una vez jugando en la liga, éramos uno solo, o sea, teníamos un gran conjunto, sobre todo el roster era, este, Rosa Vallejo, Sonny, estaba Maru, Arlet, Marina, este, ¿quién no estaba? Cecilia, Cecil, Ciclali, Ciclali, Paula, era muy buen roster, Adriana, Paula, felicidades en su boda, y bueno, entonces, todas nos apoyábamos, Beren, Beren, Carijil, Carijil, no, estábamos muy buenos, sí, era un buen conjunto, o sea, siempre nos dábamos consejos, tanto dentro como afuera de la cancha, este, los coaches también, y lo que son los directivos de la institución, siempre estuvieron al pendiente de nosotros, por ejemplo, íbamos a los vestidores, y ya nos tenían, todo un kit, de comida, o de chocolates, fruta, este, agua, nunca nos faltó nada, entonces, siempre, se agradeció mucho esa, pues, la gente, que iba, y a pesar de que, bueno, era en Pachuca, había mucha gente del distrito que iba a Pachuca, entonces, siempre estaba, pues, lleno ese, ese gimnasio, entonces, eso también, se agradecía mucho, y se veía mucho en el juego. Sí, no, y la verdad es que se notaba desde fuera, o sea, se notaba esa, tenía una personalidad propia el equipo, y creo que mucho de eso, era porque había muchos jugadores y jugadoras, que habían jugado juntos durante mucho tiempo antes, ¿no? Sí, sí, en hombres y mujeres, entonces, fue el mismo caso, y Murillo Cara, mira, el que llevaba el equipo, el Cedros, el Gober, sí, de hecho, muy, muy padre, hermano. Oye, este, una, una, una última cosa de él, sobre el IMSS, ¿ustedes cuáles dirían que fueron los factores clave para que durante mucho tiempo, esa gran etapa del IMSS que dominaba el, el voleibol en México, tanto femenil como varonil, ¿en qué dos, tres cosas usted resumiría en ese, ese gran éxito que tuve el IMSS durante tanto tiempo? Yo creo que la amistad, este, grandes experiencias que compartimos todos juntos, en ambas ramas, este, también no era nada más de los jugadores, sino entrenadores, que también nos unieron, y entrenadores muy buenos, que exactamente nos decían qué hacer, y era lo que nosotros nos guiábamos con ellos, aparte, la preparación de cada jugador, que cuando estabas dentro sabías lo que tenías que hacer, no te tenías que meter a ningún otro lado, o sea, disciplina, garra, garra, la mayoría de las que formaban parte, de las que forman parte, son muy colmilludas, son multidisciplinarias, son personas con mucho carácter, y muy colmilludas, y aparte, lo jugábamos con mucha pasión, entonces, era algo que nos identificaba a todas. Sí, y aparte, eso se reflejaba de categorías menores, juvenil mayor, segunda, primera, exacto, desde chiquitas, hasta todavía la fecha, seguimos jugando con mares, ya nos conocemos, es como dices, ya sabes a dónde se mueve, y ahí va la otra. Claro, oye, y de qué entrenadores se acuerdan del IMSS, que hayan causado una, una influencia importante en ambas? Pues el mío, en mi caso, fue Alfredo Ramírez, en el IMSS, este, Mario Herrera, también el Grillo, también nos ha, nos ha arropado, verdad? Sí, nos está arropando todavía, ya en categorías máster, ahí nos está aguantando todavía. Sí, sin ningún suelo, ni nada, nos está yendo a apoyar, y eso está padre, se le reconoce, porque, pues igual, nos da consejos, nos orienta, lo que ya sabes, como tipo jugador, no ves por fuera, pero, sí, la verdad, él nos ha seguido. A mí también, igual Mario Herrera, que también en el IMSS, fue parte del proceso, y creo que siempre en estas, las categorías me tocó en segunda, primera, o sea, nada más fueron esas dos, Olimpiada, entonces, más que nada, primera Herrera, y sí, ella fue en dos. Oye, y ustedes, cómo, si se puede describir en palabras, esta rivalidad, de Morelos contra Independencia, este, cómo se vivía. Ay, pues, ahorita, bueno, en este momento, ya no, ya no se ha dado, ya, ya no está, ya no existe, pero si era igual, así como el Chivas América, que sí, sabías que, pues quien ganaba, iba a pasar al nacional, o al de segunda, o sea, sí había competencia muy marcada, entonces, yo de hecho, en las primeras veces, antes de irme a Morelos, también, este, intenté ir a Independencia, con el profe Castillo, que también, pues obviamente muy bueno, pero me quedaba lejísimos, entonces, no me convenía, y ya después que, bueno, se me quitó el, lo que te decía, el miedo, el respeto, ya fue cuando ya, me ingresé allá, me quedaba mucho más cerca, y aparte, pues aprendí también demasiado, pero desde ahí también te digo, vi esa, esa rivalidad muy marcada, y. Te preparabas más, yo creo que para esos partidos, que para un nacional. Sí, de hecho sí, lo interno, y de hecho ya tenía como tal, por las historias anteriores, ¿no? De las jugadoras que estaban ahí, Mónica Valencia, Mónica Montes, Rocío Montes, que también fue mi cocha, con Paula Iglesias en Playa, en la UNI, la UBM, que de hecho ella me enseñó Playa, este, pero sí, no me acuerdo de Independencia, fue tanto, pero, ya tenía muchos años, perdón, pero sí, eran juegazos, o sea, juegazos de jugadores que estuvieron en Selección Nacional, por muchos años, entonces imagínate el nivel, estaba muy difícil, muy difícil. Oigan, si les parece, vamos a pasar a leer algunos comentarios, dice Abraham Ponce, salúdame, Paola Estrada. ¡Hola, Abraham, quiero terapia! Consciéndeme. Gabi Alarcón, es de Chihuahua, saludos a Paola y Diana. ¡Hola, Gabi! Eh, coach de Selección, gran entrenadora. Tengo recuerdo, jugué con ella, de hecho, con ella jugué a los Juegos Universitarios de Academia, con él. Ok. Abel Santillán Lomelí, saludos a Paola y Diana, excelentes personas, grandes jugadoras, y maravillosas diseñadoras. ¡Eh! Hicimos nuestro cliente, hicimos los tops estilo huichol para Nayarit. Ah, sí, esas fotos están maravísimas, ¿eh? Sí, tratamos de lograr lo que él quería, y representar a Nayarit. Allá, reúnen un saludo a Abraham Ponce, que muchas gracias, saludos a las dos. Oigan, creo que es momento de pasar a algo que ustedes me propusieron, de alguna dinámica para regalar algunos, artículos de Diceice. Creo que ya tenías lista la pregunta, ¿no, Pau? Sí, pero acabo de tirar el aguachín. Sí, este, es, vamos a regalar una, unas mangas, este, personalizadas, el diseño que ustedes gusten. Lo que le vamos a agregar a cualquier producto que vayan a ganar, es una firma, la firma también es parte de la identidad de Diceice, parte de un diseño que estamos integrando, a los nuevos productos, que es una, nos mandan su firma digitalizada, y nosotros la agregamos a su, a su producto. Entonces, vamos a regalar lo que son unas mangas, a tres personas, bueno, dos mangas, dos pares de mangas, y una, dos pares de mangas. ¿Eh? Dos mangas, un par de mangas. Dos pares de mangas. Ah, dos pares de mangas. Sí. Y una sudadera. Dos pares de mangas y una sudadera. ¿Cómo se van a distribuir? A ver. La dinámica que hemos encontrado es que, quien tuviera una foto con nosotras, para las mangas va a ser una foto, sea Diana o yo. Y para la sudadera. O sea, una, la persona con una de ustedes. O sea, una, Diana o con Pau. Si tiene una foto conmigo o con Pau, si la suben, si son de las primeras dos, Ajá, de las dos primeras. Se van a ganar las mangas. Ok. Y si tienen alguna foto con las dos juntas, igual la primera persona que la mande, se van a, se van a ganar una sudadera con el diseño que gusten. Muy bien, pues la pueden mandar aquí, agregarla a la conversación, y la primera persona que las mande, bueno, las tres primeras, se van a ganar estos premios, ¿no? Así es. Sí, exacto. Muy bien, manden sus preguntas, por aquí vemos que ya se conectó Andrés Domínguez de Morelos, Marco Macías, TJ, ya está conectado también por acá. Emprendedor, saludos, y éxito también. También trae un proyecto interesante, que ojalá tengamos oportunidad de comentarlo algún día por acá. Vianeya Aribuznaga, desde Pueblo, también se conecta. Dice, ¿qué pasó con el agua? Cuida, está cayendo. Marimos. Tiempo. A ver, no, ya fue Paola por la, por la jerga. Sí, ya la rompí. Dice, dice Miguel Rosas, Diana, ¿cómo fue que estuviste en la escuela de voleibol con Ranulfo Serrano? Ay, ¿cuándo? A ver, Miguelito, dinos cuándo. Porque tiene varias experiencias y se acuerda de todo, así como dice una entrevista, buenísimo el profe, para acordarse de todos los eventos. De todo y tanto tiempo. Sí, no, sorprendente, de verdad. Después dice, TJ, saludos a la banda, Chava Escalona de Politécnico, tengo una foto de ellas, pero no con ellas. ¿Cómo? Ah, estoy libre en la foto. Sí, que salga y que estemos contigo. Exacto, así. Luego dice, saludos, Pablo y Diana, ajedrez jugadores y personas de Chava Escalona. Y por acá en mi perfil, Miguel Ángel Ramírez, el cinco beso olímpico, felicidades a Diana y Paola. Saludos. Saludos, mis respetos, mi mayor admiración, siempre. Un gustazo siempre saludarlo, verlo, y te saluda con tanta calidez, de verdad, admiramos. No cualquiera, llega a cinco Juegos Olímpicos, no cualquiera. Yo lo conozco. ¿Cuándo es el día de esta entrevista? De Miguel es el sábado 25, igual a las 6 de la tarde. Ya tienes el póster. Ya. Bueno, tengo las dos versiones. Pública y la privada. ¿Qué? Vas a subir las dos versiones. Sí, si las quieren ver. Claro. A ver, ya que hablamos de eso, vamos a... Vamos a ver algunas fotos de... Digo, es... Yo les había comentado que mandar algunas fotos para subirlas, creo que es más fácil que os metamos a su Facebook de cada una, que son públicas, aparte las fotos ya están ahí, y este... y las vamos comentando, ¿no? ¿Cómo ven? Que en el 2000, no lo sé, que en el 2013... ¿Cuál es lo que está pasando? ¡Perdón! A ver. Vámonos acá. Aquí. Vamos a buscar el 2013. Vamos a utilizar así las redes. No, a ver, acá está. Esta foto, Pau, está padrísima. ¿Qué onda? Ay, sí, esa fue en Letonia, en Riga, después de haber ganado. Ese es el momento. Fue muy padre. ¿A quién dices que le ganaron? A Latvia. De hecho, al país. Ok. ¿Esa fue la que subieron? Ah, no. Ah, no. No, esas son fotos de tu perfil. Esa fue en Perú, ahí fui a festejar el año, hace dos años, mi cumpleaños. Sí, yo ahora es que seguí esas fotos, padrísimas, este, fueron a Machu Picchu, este... Está hermoso, reclamable al 100%. Vayan, y aparte los paquetes no son tan caros, este, hay un recorrido en tren que te lleva de ahora. La... De Ciudad de Aguascalientes. No, la termoeléctrica a la Ciudad de Aguascalientes. Donde ya sale el camión para Machu Picchu. Pero nosotros lo hicimos caminando, o sea, lo hicimos caminando y del momento cuando estaba parejo el piso, corríamos nosotras, tal, tal, y ahí andábamos haciendo un desperrelajo. Pero créanme que son experiencias. Lo hicimos con Yasmin Cruz y con Sonia Pérez, Soni. Entonces, estuvo muy padre, ¿verdad? Si puedes, Alex, ya, antes de que lo lleguen a cerrar a Machu Picchu. Ya que pase todo esto. Seguro. Eso fue en Querétaro con mi hermana y mi sobrina. Claro, les decía y mi sobrina Fede. Ah, bueno, ese fue en... Un cenote, ¿no? Sí, un cenote. Está muy padre también. Muy, muy padre. Ah, mira, a ver acá. No, chiquenito. No, estoy cambiando. A ver, déjame ver acá. Ah, esa subió. Laura, creo. Esta es en Guanajuato, ¿no? En Guanajuato, sí. De hecho, esa la sacamos terminando un partido de Cedrus en casa y, pues sí, tratando de estar todas las de esa temporada, ese evento que nos toca ahí. Ah, el equipo. Saludos a Beto, a nuestro coach, Jorge, asistente, estadista, todo. Saludos a todas las chavas. Ah, mis compañeras de trabajo, ahí estoy en modo godín. Bueno, este que es el cartel que dice con la foto que te mandaste, que les gustaba mucho esa foto. La que tenía menos panza. Ah, sí, con Champion y con José Luis. Juan Jévesito, el equipo del Banco B, estaba muy bueno ese equipo también. esto que habrá sido hace dos, tres años, ¿no? Ajá, no, ya tiene más, de hecho, hay una jugadora a la cuatro que es la capitana, Muni, que ya tiene, sí, como, bueno, tiene razón, como cuatro años. Bueno, Adrián, que le damos un saludo. Admirable jugador, de verdad, coach, expresivo, que te traspasa a la energía, una vez nos sacó de un torneo nacional de Bajacuaja. Fue un nacional de primera fuerza en Tijuana, no, en Ensenada, que fue nuestro coach y con, nos inyectó su entusiasmo en el cuarto, o sea, que íbamos perdiendo como 12-3, 12-3, sí, y lo sacamos y nos fuimos al quinto y ganamos. Gracias a él. Oye, esta foto, ahí parece que dice 2007. 2007. Sí. Este fue un torneo de invitación a Corea. Ok. Quedamos en cuarto lugar. Cuarto, como 30 y tantos mil, ¿no? Eso no sé. Bueno, estuvo bueno. Esto es Final Four, ¿también es de este año? Sí, fue la premiación, la premiación del cuarto lugar. ¿Cuál fue el año? ¿Qué fue el año? ¿Cuál fue el año de premio de cuarto lugar? Creo que fueron 20. Ahí está en la siguiente foto, ahí, 20. 20 mil. Aquí está con Héctor Oros, que este, bueno, el año pasado estuvimos trabajando allá con él en el Final Four y pues es una persona que apoya un chorro el boli, ojalá hubiera más. En el boli, ya viste, siempre se llena. Le apostó el boli, y qué bueno, porque Club Tapatías ha sido muy bueno y ha crecido bastante. Son muy buenas jugadoras también, igual de nivel selección. Ese gimnasio está prácticamente abandonado y la vez que lo rehicieron y es hoy día un gimnasio para el boli, lo cual está muy padre, ¿no? Sí, es un gran trabajo. Se disfruta mucho por ahí. Bueno, así que vamos a ver estas fotos del Final Four. No, al final veo una buena unión. Tanto niños como niñas, igual tratamos como estar todos unidos. Contra la semi, ¿contra quién fue? Contra Tec Monterrey, Campos, Chihuahua. Con Iván Muñoz. Sí, y luego el juego muy juntado. Y el juego del tercero fue contra Ideris, Michoacán, también un muy buen encuentro. Ahí se lastimó Freda, le mandamos saludos y que esté mucho mejor de su tobillo, que imagino que ya, obviamente, por el tiempo que ya pasó, pero sí. Ya debe estar jugando retas en su casa. Es que es súper bien Freda. A ver, ¿qué más? Quiero ver si encuentro las de Lima, pero bueno, es que están como revueltas. Sí, no manchate. Sin maquillaje. Harum fue nuestra asistente allá en Corea, nuestra traductora, en inglés aparte, no hablo español, sí, poquito español. Mi mamá, y Lau, mi mamá que siempre, desde pequeña, siempre ha estado con nosotras y nunca nos ha dejado solas, nunca. Mi papá y tu mamá siempre están ahí con ustedes en los eventos. Y a veces como todo, el trabajo no te deja como tal a mi papá viajar, pero siempre nos mandaba a mi mamá, ¿no? Ahí va, se le lleva bien a su mamá. Entonces mi mamá encantada, pues le muere, le encanta el voleibol. De hecho, siempre ha dicho que juega más que nosotras, entrena más que nosotras y tiene mucha energía. A ver, hay que ver si llega las de Perú, que ya están muy padres, pero bueno, tienen tantas. Mira, con Jorjito Quiñones. Sí, no, de hecho, a mí siempre que lo veo me da muchísimo gusto porque también igual lo vi jugar selección, lo vi jugar en los Centroamericanos de El Salvador y también muy buen jugador, capitán, líder, o sea, muy, muy completo y una gran persona también con una hermosa familia. Sí, lo vamos a tener aquí el 24, el día viernes 24, también a las 6 de la tarde. Sube la banda, dice que tiene foto. A ver, ¿quiere fotos? Dice que algunos tienen foto. Ah, a ver. A ver, veamos. No, y aparte fue 2018, yo creo que sí va a estar todavía un rato parada. No han subido fotos, ¿sabías? Ya se dice, Migdi Ruiz, tengo unas de Bulgaria. Ah, súbela. No importa. Para que te queden tus mangas. ¿Te la suban como comentario? Ah, es que dice que, ¿cómo la suben? como comentario, ¿se puede, no? Sí, porfa, como comentario. O en el muro de Plus Volleyball o el de ustedes. Que sería bueno aquí, no, aquí, lo estamos viendo, ¿no? Sí, a ver, dice Bruno Molina, feliz cumpleaños, Diana. ¡Eh, gracias! Te debo tu playera. Ella ya está en el cable, no ha terminado el diseño del Dorito. Ah, el Dorito. Es para Bruno. espérame. Bueno, ahí seguimos con las fotos, bueno, hay miles, ¿no? Ay, no, hay muchísimas, no, y aparte, como dice Diana, no, foto contigo todo el mundo, siempre. Aquí está, aquí está Paula de su vida, Godín. Así como es en el voleibol, así es en su trabajo, siempre te recibe con una sonrisa, es la persona con la, híjole, mayor paciencia del mundo, y eso que tiene clientes difíciles, que son militares, y muy exigentes. Sí, de hecho, sí, es un cambio total, los militares. mi respeto es para Paula. Pero sí, luego me dice, ¿cómo tengo tanta energía? De hecho, ya también me dicen intensa, intensuki, intensiva. Grimes, Vame. Ay, Rosita, nuestra hermana. Sí. El máster, ¿no? Sí, es el del año pasado. Que entiendo, he escuchado unos comentarios del máster, el último, que muy bien organizado, en una sola sede, todas las canchas. Sí, este, fue buena experiencia, fue mi primer evento, creo que fue el segundo. El segundo. Ajá. Y sí, estuvo muy, muy bien organizado. Mira aquí, con todas las amigas. Ay, sí, ya sabes, el rancho, ¿no? Este fue el asalle, uno que organizó José Luis Ramírez, de hecho. Ok, con Andrea, ahí está Marina, está Rosa. Crétel, Chiquis, que ahí empezó. Marinos. El Chiquis ya jugó también, diga mexicana. Ya jugó con nosotros. Fue impresionante esa niña. Sí, yo vi a Mario Herrera, ahí en primera fila. Marcela. Mami. ¿Qué tal? ¿Cómo en la banca, Paula? ¿Ya ves? No, ya tenía que descansar, ya tenía que descansar. Como una manga de ese estilo pueden ganar. Como esta. Sí, esa fue especial para el equipo del máster. Ok. Ah, bueno, podemos pasar aquí todo el día viendo fotos. Quería llegar las de Perú, pero bueno, este. Ahora me busco si quieres, te ayudo a buscar el álbum y ya. Si ustedes tienen ahí en su, en su Mac, pueden compartir la pantalla. A ver. Busca por el álbum mejor. Pues que sí, soy, me encanta la fotografía, creo que ya te diste cuenta. Me encanta tomar fotos. A ver este, ¿qué dice Copa Federación 2011? ¡Años de marco! ¡Adaí! ¡Gallo! ¡Gallo! ¡Gallo también! Todos en la camioneta ahí hechos bola. Yair, ahí está Soco, Eder. Capi, Soco. Oscar, también atrás de Yair. Siempre, o sea, a veces ahí, o sea, tenemos muchas personas, muchos amigos que, que siempre juntos, y respetándonos, y admirándonos. Tamara, Eli, Camelo, y Sonny, la Sonny que empezaba con nosotros en ese evento. Ay, Sí, cuando jugó con nosotros también ese. Fue en Chihuahua. Chihuahua. Ajá. Ay, Zully, dando autógrafos. Luis Rey. No, juntos, llevamos años, los chavos, o sea, el equipo de Liris, años, años jugando juntos. Aquí está Martita. Martita. Sí, los torneos que jugó con nosotros, porque después ya, desde que se cambió como tal a la playa, ya se tenía que cuidar, porque, de hecho, este, sí es muy riesgoso a lo mejor también estar a la playa. Yo, de hecho, así me lastimé mi rodilla. Me caí. Que eso es una cosa que les iba a preguntar, ustedes que claramente, hacían las dos cosas. ¿Qué fue lo difícil, o lo fácil, o lo más complicado, de la transición, desde la playa hacia la sala? ¿Cómo, cómo, cómo lo dirían? Pues, de hecho, aquí, bueno, la pro que siempre he dicho, Diana, ha sido muy técnica, porque yo he sido como más de sala, y de repente me aventaba, me comía arena, porque me faltaba como tal aprender, ¿no? Desarrollar más esa parte. Pero, como te decía, ese salto de la playa a la sala, este, hizo que me lastimara la rodilla. Salté hacia adelante, trataba yo, según de cruzar un balón mucho, pero me, me, con el bloqueo, tuve un roce en la rodilla y caí mal, entonces, sí, eso no, no, no me fue muy bien que digamos, pero digo, gracias a Dios, quedé bien de la operación, y aún así, o sea, estuve jugando sal y playa, ya no me afectó, o ya lo hice como mentalmente, pero, es un buen fortalecimiento, más que nada, de las rodillas, cuerpo, pierna, todo, para que estés fuerte en, en las dos transiciones. Y tú, Diana, ¿cómo sentiste, o viviste esa, esa transición? Bueno, pues bueno, yo no tuve mucha dificultad, en cuanto a lesiones, yo creo que sí me perjudicó, un poco en el hombro, este, ya que por la velocidad del balón, a veces no le atinaba, porque, ¿qué es eso? Tú sigue, tú sigue. Entonces, este, pero, no lo sufrí tanto, porque creo que en voleibol de sala, sigo entrando como playa, entonces, es una desventaja que tengo en sala, que no puedo entrar con potencia, me ubico como playa, y este, pero como me dedicaba más a la playa, me enfocaba más a esos resultados. Ah, de hecho, lo que estaba viendo ahorita que di, ¿sabes? Esta foto está en mi perfil, y de hecho, esta foto que está, Migri, Migri, ahí andamos, creo que eran, si no me equivoco, fueron centroamericanos, o en el mundial, en el mundial de Alemania, y bueno, no recuerdo, ¿ya te envió la foto? Ya me envió la foto Migri, entonces sale conmigo, entonces Migri, te ganaste unas mangas, wow, ahora para el máster, que se las ponga Migri, ¿no? Sí, se las podemos entregar allá, o que nos mande su dirección, Migri, si quieres te la pasas a Pau, y este, te contactamos para hacerte una pequeña, eh, entrevista, para saber qué es lo que quieres en tus mangas, ¿va? oye, oye, me voy a meter otra vez a ver tus fotos, ahí está en la entrada, está en el, ¿las de Perú? eh, no, no, la de ahorita, para que tomo la viera, seguimos con las de Perú, esas de Perú, eso déjalo, ¿en qué, tienes algún álbum de eso? ¿de Perú? ¿como álbum? Creo que es más fácil, mi perfil, a ver, y, le falta igual, suban su foto, ya sea en el perfil de Diana, ¿no tienes Diana en tu perfil de alguna foto? Creo que la mía fue en mi perfil, no, ahí está esa foto, que está acostada, esa es de mí, esa, ahí está Sergio, Sergio Hernández, Yendi, Selena, Vivi, Candelas, ay, está acostada, bueno, así como lo estamos viendo, Mariana, López, Célida, La Chan, Clau, yo, Marcia, Marion, y Migri, ahí vamos a la selección, ¿esto fue en qué competencia, qué año más o menos? Y dos, en el Mundial de Münster, Alemania, Alemania, que a mí ese equipo, yo le decía a Migri en la semana, que a mí ese equipo me gustaba mucho, me gustaba cómo jugaban, creo que tenía personalidad ese equipo, me gustaba mucho el de 2002. Sí, estuvo muy padre, y das cuenta, tuvimos una concentración de siete, ocho meses en Monterrey, ahí es como todo, o sea, si quieres un buen resultado, pues hacer un gran conjunto, este, teníamos un buen programa, estaba el entrenador, Sergio Hernández, estaba Pepo, que lo llegó a asistir, apoyar, Jorge Azair, que en su momento también estuvo con ese equipo, entonces, ahí sí fue constancia, más que nada, y nos hizo también estar muy fuertes, para esos eventos. A ver, aquí está el álbum de Perú, ahora sí, ya lo encontré. ¡Ah, bravo! Tú mejor que nadie. Gracias. Mira, a ver, el camino hacia allá con Yasmin, Yas, hermana también, de ojo verde, pero adoptada. Ese que fue para tu cumpleaños, dices, ¿verdad, Pau? Sí, quise algo diferente, de hecho, esta semana que fue de cumpleaños, era como, nunca había faltado un nacional de primera, yo, por ejemplo, mis vacaciones las podía como separar, ahorita que empezamos con el máster, empecé una semana para el máster, y tenía que ser una semana para el de primera, pero dije, no, me toca un break, me toca algo diferente, y quiero hacerlo en mi cumpleaños, entonces, sí sacrificé el de primera, por un viaje de... Aquí está el... Ay, sí, está hermoso. Fue un viaje diferente, porque estábamos acostumbradas a viajar para jugar eventos. Entonces, no solamente fue un viaje de hotel a cancha, cancha hotel, sino que de plano ya conocimos por completo la ciudad de Cusco. ¿Habían hecho un viaje así, o sea, las hermanas, que no fuera de boli, o todo era boli? Todo era boli, sí. El clásico, que cuando terminas, obviamente, cuando estás en una competencia, yo creo que muchos lo hacen, este, no sales, te cuidas, duermes temprano, cenas bien, cuando termina el evento, y termina tu compromiso, que obviamente, espero que haya sido con el mejor resultado, ya, ahora sí, desconectate, si tienes, no sé, eso nos pasaba en los viajes internacionales, teníamos uno o dos días, entonces, tratábamos de conocer lo más que podíamos. China, este, la muralla de China, que fue una parte de una experiencia muy padrísima, que para, tú dices, ay, yo esto ya lo vi en la secundaria, en mi libro de secundaria primaria, y aquí estoy presente, entonces, esas pequeñas experiencias te daban, ¿no? esa parte también del evento, y, este, ahora sí, se hizo de diferente manera, y créeme que conocer un país, con una cultura tan padre como lo es Perú, este, yo tengo ganas de regresar, o sea, Turquía, es otro país que se dio, también por la oportunidad del mundial, del obrero, este, París, Budapest, Viena, ¿no? O sea, de verdad, gracias a eso, al voleibol, este, nos da mucho, mucho, tanto deportivamente, físicamente, los viajes, las experiencias, la educación, la educación, disciplina, constancia, de querer más y más, entonces, créeme que, quien haga esto, comienza a hacer esto, este, lo va a disfrutar de la mejor manera. Bueno, pues todo eso que estamos viendo, son imágenes de la ciudad de Lima, ¿no? Cuando llegaron. No, es en Cusco. Cusco, ya es Cusco. Lima, no. Sí, ahí faltó más presupuesto, para poder llegar a Lima, y recorrer. O sea, no volaron a Lima, llegaron a Cusco. Hicimos parada de Lima, y de Lima, pasamos a Cusco. ¿Estos son elotes o qué son? No, creo que son churros, los churros. No recuerdo, no recuerdo haberlo visto. ¿Cuáles están mejores, estos o los de Coyoacán? De hecho, yo sí lo probé. No, sí están buenos, es diferente, con sabor. No, pero ganan los de Coyoacán. Como los de México, no hay ninguno. No, es que sonrisota aquí, se ve. Es que se me da la sonrisa. Ay, esa de la gallina, los caldos de gallina, estaban impresionantes. Caldo de gallina. Sí, de ahí veías a la gallina, ¿te acuerdas? La tenía ahí, gallina, sí. Bueno, pollo de los dos, ¿verdad? Las llamas. Y estaba, para mí, o sea, yo siento que es todo barato, las, todo lo que vendían ahí, las artesanías, la parte de, del mercadito, que obviamente si van, tienen que ir a fuerza, porque de ahí salen los souvenirs, los recuerditos. Claro. La plaza de Cusco, es la más importante. ¿Y de ahí cuánto tiempo haces a Machu Picchu? No, sí, fue un recorrido en camioneta, pagamos un tour, se hicieron aproximadamente como seis horas. La verdad fue muy peligroso, porque el camino era una carretera muy angosta, y este, y el, bueno, el chofer no bajaba la velocidad en las curvas, la conocía muy bien, pero aún así, pues estaba el miedo, porque se veía completamente hacia, hacia el barranco. Entonces fue un recorrido como de seis, ocho horas, para llegar a la, a la hidroeléctrica, y de ahí caminamos aproximadamente como dos horas. Fueron doce kilómetros para llegar a la ciudad de Aguascalientes, y en Aguascalientes nos hospedamos, nos quedamos ahí en la noche, para salir temprano, como a cinco y media, seis de la mañana, para Machu Picchu. Y de ahí del camión para Machu Picchu, fue como media hora, aproximadamente. ¿Aquí dónde estamos? Sí, es como, mire, bueno, tipo, no recuerdo el nombre, ah, no, los nombres sí son, sí eran buenos, sí son, un poquito complicados, o a lo mejor fáciles, pero sí, no sé, no me acuerdo del nombre. Pero sí tienen mucha, también historia como nosotros, como Tatihuacán, como el Tajín, Chichen Itza, entonces tienen varios puntos, este, Morat, si había un lugar así, ¿no? Y los, para los trayectos, los paisajes estaban hermosos, había un lugar que tenía nieve, cuando llegamos a la montaña de siete colores, volteabas enfrente, tal cual la montaña, ahí hacía mucho frío, este, la montaña, y atrás, la cordillera, no me acuerdo qué cordillera era, pero estaba toda llena de nieve, era un, un paisaje impresionante. ¿Qué es? Ah, Tambomachay. Esos son los lugares que visitábamos. Ese, de hecho, ese tour nos lo recomendó Gaby, Gaby Nutri, de hecho, ella también fue a Perú, y las fotos que ella había subido en su face, estaban padrísimas, entonces. La cerveza. Cusqueña famosa. Cusqueña. Ahí nos trajimos una, ya sabes, para el recuerdo. Ahí está la hidroeléctrica, ese es el camino, hacia la ciudad de Aguascalientes. Que fue donde iniciamos el recorrido caminando. Eran dos, trece horas, de hecho, estuvo chistoso también, porque eran de día, y eran como las tres de la tarde, ¿no? Como tres y media. Sí, sí, eran como las tres y media, ya como a las cinco y media, seis, ya estaba oscuro, y todavía no llegábamos a la ciudad, no se veía nada, no, no teníamos pila, nada más, Yasmin tenía pila, y les duró como diez minutos. Nos llevábamos de lámpara, para poder ver hacia dónde, había un puerto que se veía oscuro, y dijimos, no, nos va a salir alguien, nos marchamos a correr, ¿no? Estuvo buena la experiencia. Sí, ya nos faltaba como kilómetro y medio, dos kilómetros, para poder llegar a la ciudad, donde ya vimos a la gente, luz, música. Está padrísimo, de verdad. Tenía como un tipo europeo, ¿verdad? ¿El estilo? Ahí está la pose, la pose, todo. Poquito. Aquí ya llegando a dónde, o camino para Machu Picchu aquí. Yo creo que el camino, porque. El camino, ahí empezábamos. Si te das cuenta, pues todo con sonrisa, y ahí, ay, bueno, Pau siempre. Pero ya de noche, las fotos, o sea, llegamos a sabor. Ahí fue cuando llegamos. Ahí está el Zócalo. En Aguascalientes. En Aguascalientes. De hecho, lo chistoso también del regreso, ya cuando íbamos para tomar a la, ¿dónde era? La hidroeléctrica. Igual, ¿verdad? En el camino también nos regresamos caminando, como tal, a la orilla de las vías. A mí se me cayó un arete, y a Sonia, en ese momento, nos picaron a vistas, ¿verdad? A Sonia la atacaron. Sí. Y yo sentía al Liza así, y mi arete lo volé, y dije, ay, no, ya, que se quede. Pero sí, sí estuvo. Ay, hubo de todo, estuvo padre. Tipo, no sé, selva, todo esto, es muy bonito. Hasta el perro salió conmigo, un perro peruano. Esto es que un boleto de autobús, ¿de dónde a dónde? Un boleto del camión que nos llevaba para Machu Picchu. Ok. Y llegamos. Es feliz, ¿no, Pau? Ay, sí, es que se ve impresionante, de verdad, el éxito de que logramos llegar. Ah, ya sabes, mira, el guía, foto guía. El guía con el guía, hicimos como 10 minutos poniéndole atención, ya después lo perdimos, y ya desearía tarde, porque andábamos por todos lados. Mexicanas, indisciplinadas. Las fotos, es que las fotos y ver el paisaje, era como que te querías quedar de todos lados, y sacarlo mejor. Sí, yo creo que eran como las 7 de la mañana, y ya. Oye, ¿en qué? Pero hay una donde están las montañas de los 7 colores, déjame ver. Puede tener otro álbum. Sí, eso fue un recorrido como de media hora, desde donde nos dejó el camión, para llegar hacia la montaña. Bien a ti, y varios. ¿En el Facebook? Sí, están en mi face. Hay un álbum, que se llama Perú. Más fácil. Dice Migri, la subí para el rebano y mijarando, cocinando. ¡Ah, que nos dé algo! Móchate. Por eso la subí rápido, te paso más más tardera para interactuar. Entonces, ya, sus mangas. Al dato nos dice, y que nos dé de comer. ya se hambre. Se llama Perú, dices, Diana. Sí, está en los álbumes. No, no hay ningún álbum de Diana. Sube. Ah, sí, acá está. Es de los billetes. A ver, Diana, si quieres ir contando. Ahí fue en el aeropuerto, cuando cambiamos de dólares. Oye, ¿por qué dice aquí Rosa? Dice, tu dedo cada vez se ve menos. Es que tengo el dedo chato. Ahí traté de disimularlo un poco, pero ya me conoce. Y dice Alejandro Alonso que si eso sobró. Sí, oye, digamos, con un presupuesto muy contado. es igual en Cusco, donde llegaron, ¿no? Sí, era impresionante toda la artesanía, todo. De gallina, que dice Pau. un caldito. Oye, Migdi, un caldito de gallina, ¿no? Que mejor nos haga eso. Está cocinando. Es que es la de Leila Cusqueña. No puede faltar. Para probar. Ay, sí, está bien padre. Las niñas malas, Karema. Las niñas malas. Sí, la puse. Saludos, profe, Víctor, alegría. Es alegría de la raja Puebla. ¡Y las profe de Núñez! ¡Es que es un foto! Envíame, envíemela. Es que hice que tiene una con nosotros. Fue del máster del año pasado. Mejor el regalo al primero que se conectó. Seguro que sí. Me contacto. Ay, ese es el amanecer. Ah, ¿este de acá, el video? Sí. Ese fue en Aguascalientes. la vista del cuarto. Y ahí eran como las cinco de la mañana, cinco y media. El ticket del camión. Ahí fue la llegada de las primeras vistas. Están muy bonitas. Ay, estoy bonita. Que nos caímos. Sí, ahí estábamos, este, apuradas porque había toda una fila para tomarse la foto en esa esquina en especial. Porque era la mejor vista. Tratando de innovar. De hecho, esa foto la publicaron en una página de viajeros. Ah, ¿sí? Pues, es como el corazón de Peña Nieto, ¿no? Creo que el mío por el dedo chato. Es más amor. Tiene una suerte con los dedos. Ah, de hecho, ahí tenía como mes y medio que me había fracturado el dedo meñique de la mano derecha. Sí, iba a estar muy chato porque sí hacía frío los guantes. Entonces, se me atoraba el dedo. Leo, que te lo presuma. Ya tiene, ya de hecho, bueno, mejor el balón. Tengo ya lo ideal para comer tacos. Bien, pero... Oye, y las llamas andan ahí sueltas. Es una llama que se apaca. Eran pocas. Yo creo que no te encuentras... Bueno, en esa ocasión había como unas seis, yo creo. De hecho, una me bufó. Me espantó. Las chicas malas que decías. Ya ves. No, esas ya son más sexys. Ah, había muchos mexicanos. No sé cuántos hay. El sello. En el pasaporte. Gracias, Perchox. Saludos. Espero que te encuentres bien. Sí nos faltó mucho tiempo, pero bueno, el tiempo que tuvimos. Miguel. Cuídate mucho, te mandamos muchos besos. Voy a ver tu... tu conferencia, bueno, tu videollamada. No, no la vi. Gracias, pero me platicó un poco, pero te mandamos muchos saludos, te queremos muchísimo. ¿Cuánto tiempo me vieron por allá? Fueron diez días aproximadamente. Y hace falta tiempo, ¿no? Bastante. ¿Tú has viajado, Alex? ¿A dónde has ido? Este, principalmente a Estados Unidos, más que nada. Este, Perú no he ido, estaría padrísimo ir para allá. ¿Son elotes como los de aquí? Sí, y le ponen un trocito de queso. Órale. Buenísimo, sí. Oye, Alex, ¿y esos balones los vas a regalar? Este, no. No, los he ido recopilando en el tiempo. Creo que ya te habían preguntado, ¿verdad? Sí, ya alguien me había preguntado, pero eso me va a molestar. Ahí me cantaron mis mañanitas. Estuve chillando y hasta baile. ¿Es otro lugar? Sí. Ollantaytambo. Ollantaytambo. ¿Cómo? Ollantaytambo. Ollantaytambo. ¡Ábrilo! Si están aquí la de los... Sí, está más adelante. O sea, ya se hacía frío, ¿verdad? Sí, sí hacía frío, la verdad. Ahí va, ahí va, empieza, dale, dale, no sé si todavía sigue. Falta un hueón. Ahí es, ese es el camino. Este, había personas personas que te brindaban el servicio para llevarte sobre el caballo, pero la verdad, eso sí no nos gustó porque pobres caballos, la verdad, se veían muy fatigados, se veían débiles. Pero lo que nos platicaban es que de eso vivían y se iban turnando diferentes comunidades para poder trabajar en específicamente en eso. de hecho había mujeres, mira cómo es y ya se iban siempre corriendo y con chanclas. Señora, tenía, se veía como de unos 70, 80 años más o menos y traía unas chanclas, sandalias muy delgaditas y se aventó corriendo y nosotros no podíamos, ya estábamos cansadas, faltaba el aire a mitad del camino y eso que apenas iba iniciando todo eso. Ahí va la subida, de hecho, estuvo pesada, si se siente que se te va el aire, no sé si se te va el nevado Toluca. Sí, claro. Cuando tú ves ese pedazo que es, a llegar a la laguna, sientes que te desofocas, ¿no? De hecho, que te dan este, nuestro guía, nos estuvo dando un trocito de hojas de coca para poder masticarlas y eso nos ayudaba para poder tener una mejor respiración. Mira, qué tal. Está bien padre. No, de verdad, es uno de los años más impresionantes también de Perú. Y ahí, como típicas, ya sabes, mexicanas, en donde dice, no sé si aparezca la foto, la altura, ¿sí sale? Son como 5.000 metros sobre el nivel del mar. No sé a cuántos grados estábamos ahí, pero si esa era la vista hacia atrás de la espalda y de frente estaba la montaña de los siete colores. Guau. Ya cuando vayan las etiquetas. Ah, esa es. 5.036 metros sobre el nivel del mar. Ah, ya sabes. Los gorritos. Ahí era mi primera experiencia en la nieve. Se resmanaba y se cabía, estuvo chistoso. Ahí andábamos como niñas chiquitas haciendo angelitos. Si no sabemos qué cambiar obviamente el pantalón porque está todo mojado. Y cantamos, cantamos, ¿eh? Ay, 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 sí. Le cantamos ahí las mañanitas y claro, el cielito lindo y ahí fue donde también se nos juntaron varios mexicanos. Hacen cuatrimotos, no, hicimos de todo. La verdad es un país que está para hacer muchas actividades de ecoturismo. Ay, yo dije no me cerré. Ay, no me cerré. Las mañanitas y ya. Muy bien. Bueno, entonces que podríamos pasarnos viendo fotos. Impresionante. Este, espérenme tantito, déjenme poner el video. Sí. Ahí, te alcanzo a leer que TJ también tenía una foto con nosotras. ¿Ah, sí? Salúdanos mucho a Yami y a tus babies. Saludos a Chicharo, saludos a mi amigo de la UVM también, basquetbolista. Mirna, yo entro Mirna. Mir, te quiero mucho. Mi segunda madre, mi madre postiza. Bueno, Miguel Rosa se tuvo que desconectar, gusto en escucharlas y saludos a todos. Dice Pepe, Núñez, que tiene una foto con ustedes, pero que no la encuentra. Sí. Qué malo. Ferchox Luna, felicidades a Diana. Gracias, Ferchox. Y Mirna Serrano, te den muchas felicidades por el cumpleaños. Oigan, este, yo tenía, ahorita si nos llegan otros comentarios, tenía un par de preguntas. ¿Qué significó para ustedes jugar un World Tour de playa juntas, como hermanas? Sí. Una de las mejores cosas es que fue en México y como porra pudo ser mi familia presente. Entonces, fue uno de los momentos que más recordamos porque eran nuestros directores técnicos ya que ahí estábamos solas. Entonces, eran nuestros odólogos. Pero, bueno, aquí una de las ventajas que teníamos como hermana era que nos conocíamos a la perfección. el carácter de Pau pues ya, ya lo conoces. El mío es mucho más hostil, entonces, en el juego me enojo mucho si no me salen bien las cosas y Pau, eso me lo complementaba, nivelaba. Sí, yo estaba nerviosa pero Diana me tranquilizaba, entonces, creo que los caracteres aquí ayudan mucho. Hay veces que he visto hermanos que no se llegan a acoplar al 100% por esa parte, pero hay otros que también como los ontiveros que hicieron una dupla muy buena, las hermanitas ahorita en el Tour también, creo que son de Veracruz y este, no sé, ese evento jugamos contra Japón, ganamos que fue el primer partido, tuvimos otro equipo, no me acuerdo cuál, también ganamos y perdimos el tercero, que ya no pudimos pasar, ya nos ganaron unas. Era un partido clasificatorio para pasar el main draw y ahí no recuerdo contra quién perdimos pero creo que fue Austria. Croacia, un equipo de por allá. ¿Y estuvieron, solamente fue un torneo, jugaron juntas o jugaron varios juntas? Del World Tour solamente fue uno y otro internacional fue el que viste de Corea que nos mandaron una invitación. Aquí uno de los contactos que tuvimos fue de Laura Almaral y fue que pues que nos llegó a esa invitación y fue el segundo evento internacional y los del Obrero. Y hubo uno en Vallarta, ¿no? Que jugamos. Uno seca de Vallarta y quedábamos en fin. No, tercero. Tercero quedamos en tercero. Tercero. Sí, que jugamos contra Hilda y contra Mayra. Ah, perfecto. Fue una copa. Fue un torneo de Laura Almaral en Vallarta. Ajá. Fue contra las de... Jugamos semifinal contra Mayra y contra Hilda y las por tercero y cuarto contra un equipo italiano. También saludos a Laura Almaral si nos está viendo allá en Guadalajara. Una gran impulsora y promotora del voleibol de playa de las pioneras, ¿no? Aquí en México. Sí. Sí, a mí me tocó muy poco jugar ese tipo de eventos. Uno de los torneos a los que me invitó fue Mirna. Jugué con ella, aceptó jugar conmigo y apenas iba ingresando. Era como... Tenía 16 años. Mirna ya tenía toda una trayectoria y se animó a jugar conmigo. Y Pau ya jugó varios eventos con ellas, o sea, enfrentándose junto a Rocia Montes, ¿quién más? Paula. Sí, Paula. Marcela Romero. El Acacho. Mónica Valencia. Mayra Huerta. Todo era muy parejo. No, de hecho, para entrar al main draw, la eliminatoria estaba muy difícil. O sea, te costaba demasiado. O sea, obviamente, a que a lo mejor te quedabas ahí y ya entre las ocho mejores te regalindo. No, el nivel estaba muy fuerte. Y ahorita, por ejemplo, también igual, no sé, siento que falta también más gente para que también ese nivel igual siga como tal creciendo, ¿no? Que esa es, eso es lo que les iba a comentar como igual, ¿no? Sin entrar en mucha polémica, no es el tema, pero desde su visión, o sea, si ustedes dependieran qué agregarían, cómo sumarían al tema del voleibol de playa, porque fue algo que ellos practicaron para poder tener una mejor representación en femenil, porque en varonil, bueno, tenemos ahí campeones panamericanos con Juan y Lombardo que también están en los olímpicos, pero en femenil, ustedes, ¿cómo lo ven ya ahora desde esa perspectiva? Este, ahorita creo que hace falta más apoyo, antes te apoyaban con camiones, con el hospedaje, ahorita sí hay en la mayoría de ellos hospedaje, pero los vuelos ya son muy caros, también viajar por carretera ya es muy peligroso, entonces como mujeres sí nos arriesgamos mucho, entonces a veces la apostamos más a invertir en el avión, pero antes sí había mucho de ese tipo de apoyos y había premios hasta el lugar número 8, 10 y eran buenos premios, en los que igual si te hacía falta algo, ese mismo dinero lo podías invertir, también hace falta que haya más etapas para poder foguearnos, que haya más preparación física y disciplina de parte de las jugadoras, antes todas las que veías tanto en el clasificatorio como en el main draw tenían físicos muy imponentes, estaban marcadas, las piernas frondosas y se dedicaban completamente a eso porque habían buenos premios. De hecho lo que buscaban y llegaba a ver eran patrocinadores, eso sí, tenían Oakley, tenían varias cerveceras que también, bueno, para que ellas también estuvieran sus nombres de esas compañías y como dice Diana, las jugadoras estaban fuertísimas, tenían como tú dices, esa rivalidad de Ims, Morelos, Ims y Independencia entre ellas, entonces imagínate por eso el nivel, ah, que me ganó ella, ahora voy a ganar, o sabes qué, esa dupla no se conectó bien y se cambiaban de pareja y trataban de encontrar los mejores resultados juntas hasta que daban ese click, pero siento que esa parte de una vez está, de hecho Mirna, yo estaba en un torneo, estaba en el sol setada y me regañó, me dijo, ya Paula, vete a la sombra, o sea, porque a lo mejor yo no notaba esa parte, ¿no?, de que teníamos que cuidar, que los descansos tenían que ser aprovechados al máximo y no porque serás la juvenil y la intensa ahí en esa parte, pues tenías que también entender que eso se necesita, ¿no?, en el momento del partido en un juego, entonces también esa parte de disciplina sobre todo. Sí, se preparaban, este, desde que llegaban al evento era que descansaban, o sea, no iban a conocer, no iban a charlar y estaban concentradas al 100% para este tipo de eventos porque de plano todas querían ser la número uno, entonces, y lo veías en los partidos porque entre todas se bufaban y era impresionante porque no se dejaban, no era de que se llevaran mal y nada, sino que era la pasión del juego y ya al final amigas como siempre, entonces era, se disfrutaba mucho, ¿verdad?, verlas jugar. Sí, jugar contra ellas es una experiencia muy padre, entonces a lo mejor eso falta ahorita, la preparación física de las jugadoras que cuando llegas a un evento decían, ay no, se ve, ¿no?, se nota, vamos contra ellas y yo sé que hay jugadoras muy buenas, tocadoras, que de hecho México se reconoce también por esa parte porque luego no hay jugadoras que estamos tan altas, entonces tenemos que ser muy hábiles con esa parte, ¿no?, de ser mañosas, lo que al momento decía Diana, había equipos europeos que a lo mejor dice, ya vamos a ser nuestras puercadas, ¿no?, entonces las hacía y no estaban listas para esa parte, la sorpresa. Entonces sí hace falta más disciplina para poder también dar mayor espectáculo y así poder atraer a mayores patrocinadores que le puedan invertir al 100%. Claro, sin duda. Oigan, y por ejemplo, ¿qué diferencia veían ustedes entre los eventos de playa que jugaban en México contra jugar fuera? Digo, más allá de la cultura, la comida, la diferencia horaria, ¿eso cómo lo, cómo lo... ¿La organización? ¿Cómo se sentaban? La organización, ¿ustedes cómo se sentían? O sea, ¿cuál era, este, lo comentó Diana hace rato, bueno, cuando jugaban en México pues tenían porra iban sus amigos, ¿eso cómo lo trasladas a un escenario en otro país, el que sea, con todas esas desventajas que al fin de cuentas tienes? ¿Cómo lo subsanaban? Este, pues, por las redes sociales teníamos el apoyo de la gente. Antes de irnos también, este, nos despedían y eso pues la verdad nos motivaba mucho para poder llegar a lograr grandes cosas. Ya estando allá, era un ambiente completamente diferente porque te cambia el chip, es un chip en el que tienes que actuar o tienes que ser profesional porque todos van con apoyos, como ya te había comentado, este, acá los sacrificios que se hicieron o el apoyo que se obtuvo no solamente de tu federación sino de otro tipo de patrocinadores para poder llegar bien al evento. Bien, me refiero a tener recursos para poder, este, comer, este, recurso para poder obtener, este, uniformes, este, porque a veces no, no había ese, pues ese tipo de apoyo y tú tenías que comprarlos. Entonces, valorabas todo ese esfuerzo y eso te ayudaba mucho en los partidos. Por ejemplo, en el obrero, bueno, por mi parte, se veía una, hubo una diferencia porque el banco nos llegaba a dar, este, ciertos, este, viáticos que no te faltaba nada, o sea, tenías todo pagado y aparte, o sea, tú puedes comprar, o sea, tus souvenirs, tus necesidades, se te antojó alguna bebida o hidratante, o sea, no te faltaba nada, entonces, esos patrocinios pues te ayudan mucho. Entonces, siento que, bueno. Si eso hubiéramos conseguido, o si hubiéramos sido, yo creo que más ambiciosos en lo personal, este, poder presentar un proyecto y poder conseguir ese tipo de apoyos en los que no tuviera que preocuparme porque me faltara un uniforme porque me faltaran suplementos, este, para poder prepararme o poder, este, en algunos casos a los entrenadores igual no se les da ese apoyo y pues todo se hace con, pues por amor al deporte, por amor a este deporte. Pues sí, como muchos lo han hecho. Oigan, ya para, de las últimas preguntas que yo quiero, si ustedes quieren agregar algo lo hacemos, pero cuéntanos de, de la casi calificación olímpica Río, hace cuatro años, ¿no? Me acuerdo que fue así, ya casi, ya casi, ya casi que hubiera sido fenomenal e histórico, pero no sé si nos quieran compartir algo de eso. Este, me alejé un poco del deporte por entrar a trabajar, estuve trabajando como seis años en diseño y un día y un día me encontré a Chava en un evento, platicamos del proyecto y me animé, entonces fue arriesgarme, tuve que renunciar al trabajo y me fue a vivir a Mazatlán seis meses, fue en enero del 2016, este, pues estuve viviendo ahí, entrené bajo las órdenes de Chava, un gran entrenador, mis respetos, me llevo lo mejor, fue una gran experiencia, nos faltó, yo creo que ahí más fogueo, fue la diferencia de poder lograr ese pase para poder asistir a Río, entonces, creíamos o teníamos la verdad un poco de confianza de que Costa Rica le había ganado a Cuba en la semifinal, entonces, el rival a vencer en ese momento para nosotros era Cuba, y ya cuando nos tocó contra Costa Rica, creo que caímos en ese error de relajarnos un poco, entonces, Costa Rica la verdad se preparó bastante, se fue a acampamentos a Estados Unidos, estuvo participando en Warped Tours, en varias etapas en las que definitivamente la velocidad del balón es diferente, entonces se acostumbraron a un juego más rápido, y lo cual eso fue lo que nos hizo falta a nosotras, y más estrategia para poder estudiarlas, porque yo creo que sí se hubiera podido, pero bueno, el hubiera no existe, y ya nos quedamos a un partido, o sea, no de que nosotras fuéramos en mi pareja era Zaira, sino que había un lugar para México, entonces, si se hubiera ganado ese lugar, se hubiera peleado contra la pareja número uno, que era Ceci y State Cell, o se hubiera hecho una combinación, entonces, lo que se hablaba era de que iba a haber un partido después de esa final, se obtenía el boleto, entonces, después de eso nos dimos a un repechaje a Rusia, y ahí sí, ya los equipos eran muy fuertes, que varios de ellos obtuvieron buenos lugares en Río. Ese torneo que me decías contra Costa Rica, ¿ese dónde fue? En Guaymas, en Sonora. Ok. Sí, también hacía muchísimo calor y el viento también, no, no estábamos tan acostumbradas a jugar con viento, entonces, fue uno de los factores que también nos llegó a afectar, creo que a Zaira y a mí. Y creo que también estuvieron a punto de no ir a Rusia, ¿no? Fue algo que se consiguió casi de último momento, pero sí fueron. Sí, ya habían decidido que no íbamos a asistir, pero era obligatorio porque si no había una multa, entonces, por eso fue que al final nos dijeron, ¿saben qué? Si se van, regresen a Zazatlán y de aquí nos vamos para allá. Entramos un ratito y ya nos fuimos para Rusia. Ok, bueno, pues eso creo que era como que los detalles no eran muy conocidos, yo sabía algo, pero gracias por compartirlo, Diana, hubiera sido gente increíble que las dos parejas, hombres, mujeres, hubieran estado en Juegos Olímpicos, que ya había pasado, pero bueno, en el caso de Río, pues claramente eras tú con tu pareja, ¿no? Pues, híjole, quién sabe, pero ojalá se hubiera ganado ese pase, pero Costa Rica lo hizo muy bien, entrenó mucho, venían muy en Italia. Por aquí dice Mirna Serrano, de la cual ya hablamos mucho, dice feliz cumpleaños pequeña Dí, te quiero mucho, saludos Pau. Saludos a Pau. Dice Mirna Serrano, ¿y qué recuerdos tienes de Tailandia, Pataya? No sé si fue lo que comentaste hace rato, ¿no? Sí, que me regañaste mucho Mir para poder dar lo mejor de mí, ya que estaba un poco, pues, pasmada por todo lo que estaba pasando, porque eran mis primeros eventos, hizo que sacara la garra. Entonces, este, también con Martita, la química que teníamos, que era un juego de mucho colmillo, era de mucha sorpresa, era de jugar de primer golpe, segundo golpe, jugábamos mucho con estrategia, bola corta, bola en B, en playa, entonces, eso, pues, no se lo esperaban las europeas, que eran contra las que nos tocaban para el pase de la semifinal. Muy bien, oigan, ¿cómo quedó lo de la dinámica? Este, creamos que había mandado a Miguel una foto, y no sé si alguien más mandó. No sé, ya no me pijé. Ya no revisé, se me acabó la fila, pero, creo que Núñez, nuestro profe Núñez, había escrito que si tenía la foto, le voy a preguntar. Sí, Miguel Ramírez, ahí me dijo, ¿dónde mandó? Dijo que tenía foto, pero no sé si la mandó. Y TJ también dijo que tenía una, de las dos. Ok. Bueno, pues, este. Y si tienes una foto de las dos, con una de las dos, o con las dos juntas, este, te puedes ganar una sudadera. Otra. Gracias. Oigan, pues ya para ir cerrando algo que más que nos quieran comentar. Yo ahora es que les agradezco mucho su tiempo, su disposición y disponibilidad, también tomando en cuenta que es completo de Pau, pero de Diana. Y este, nada, ¿qué nos quieren comentar ya para ir cerrando? Que le canten las mañanitas. Ah. Tú. Este, no, canto muy feo, no creo que me... Ok, gracias por el espacio que nos diste, gracias por este tipo de dinámicas para que la gente pueda conocer la trayectoria de muchas personas que han brindado o que han dado mucho para el voleibol de México. Sí, es padre. Y de hecho, las personas que ya entrevistaste, de verdad, de admiración para ellas y las que vienen en camino, ¿no? Entonces estaremos igual contigo para seguir aprendiendo de ellos, bueno, aprendiendo sus recuerdos porque han tenido grandes experiencias y solo deseamos que sigan cuidándose, no salgan, de verdad, yo he conocido, conocí gente que sí se ha enfermado y que, querido, sí tengo también algo de miedo. Entonces, de verdad, cuídense, protéjanse, sé que a lo mejor a veces comentaba uno que había sido infectado que no funcionaba, pero bueno, dentro de todo hay que cuidarnos, que sigan entrenando, que de verdad cuando regresemos, regresemos fuertes todos y que estemos todos. Entonces, lo que nosotros es como mensaje que les damos. Muchas gracias por estar con nosotros. Así es, haciendo la energía del voleibol, queremos seis en la cancha, no cinco. Sí, exacto. para retar, vamos a retar. Oye, se conectó, es que esto en mi publicación, en mi perfil, Raúl Arízaga manda saludos desde Guadalajara. Saludos, saludos. Y dice Miguel Ángel Ramírez, el Olímpico, que ya te envió por inbox la foto, Diana. No tengo pila. Voy. Ya perdió, no tiene pila. Oye, dice aquí Mirna Serrano, que dice, saludos, soy Pau, su hija, supongo. Hola, Ana Pau, sí. Ya le dije que la espero ver en playa, así como su mamá, muy pro y fit. Muy bien, pues yo les agradezco mucho recordarles que vienen más más pláticas. Ahí están todas en el perfil de Plus Volleyball. Tiene gente bien interesante. El doctor Juan García está haciendo investigaciones bien interesantes en la uni el sábado. El domingo a Chava González, que bueno, este, creo que no hay mucho que decir de él, un histórico. El lunes Denis Céspedes, árbitro internacional de Dominicana. El martes de Martita Revuelta. El jueves Ernesto Palacios, acomodado de Selección Nacional y Copa del Mundo. El viernes 14, Jorge Quiñones. El sábado 15, Miguel Ramírez, que ahí sí va a ser su plática y ahí sí se va a poder descoser. Pepe Núñez, el 28, el martes 28 y les decía una plática ahí con Fisios, lideradas por Checo Hernández y de Estadística, lideradas por Manuel Caledón, por Carmelo. Entonces, la idea es que nos conozcamos un poco más, compartir conocimiento, divertirnos, ver fotos, pasárnosla bien, ¿no? Así a la distancia aprovechando la tecnología que ahí tenemos. Nada, yo la verdad les agradezco mucho. Encantado de haber estado con ustedes. No, gracias a ti. Y que espero que después podamos trabajar en una playera para ti también. Ya tenemos una playera de árbitro, claro. Ya también la de árbitro. ¿Vale? Está bien. Si hay otra personalizada también de Plus Volleyball, perdón, también bienvenida. Estaría para. De hecho. ¿Playera tipo polo? ¿Mande? ¿Playera tipo polo? ¿Playera tipo polo? Sí, estaría buenísimo. Vale. ¿Playera sin mangas? ¿Camiseta de playa? No, tipo polo, tipo polo, está bien. Vale. Oye, este, Pau, ¿y qué? ¿La sorpresa no llegó? No, no llegó. No me han marcado nada. ¿Quién? No sé, tiene Pablo una sorpresa que esperamos que llegara ahorita, pero no llegó. Márcale. No, que no se entere, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Saludos hasta Puebla. Cuídense. Gracias. Un saludo. Saludos a todos. a todos los que se conectaron y sigan las transmisiones. Quédense en casa. Quédense en casa. Cuidémonos. Bye. Abrazo.